Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Frine Lucho y Mijan. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de Tutti del Bat, si además de tu comentario y tu like, puedes suscribirte a los miembros del canal de 20 Pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 15. La Sexta Flota. A lo largo de los dos días siguientes, el Coronel Moore se dedicó a informar a Mark con más detalle de sus nuevas obligaciones y las atribuciones que su cargo implicaban, aunque todas ellas resultaran un tanto etéreas, al igual que la situación en aquellos momentos de lo que quedaba de los Estados Unidos. Al final, habían sido ubicados en unos improvisados pabellones utilizados por los oficiales y sus ayudantes en el día a día, y no habían vuelto a tener contacto alguno con el alto mando. —Señor, me hubiera gustado informarle de la situación desde el principio, señaló el Coronel Moore mientras le mostraba algunos papeles con cifras y planos relacionados con la Sexta Flota. Pero hasta hace unos días no conseguí confirmación por radio del estado de esta ni de la vigilancia, tampoco de las órdenes presidenciales que tanto anhelaba. —¿Qué son? —preguntó Mark intentando que el Coronel Moore acelerara un poco el ritmo del discurso. —Básicamente se reduce a intentar ayudar a liberar a Europa del yugo de la amenaza zombi —respondió el Coronel Moore. —Según mis noticias recientes, una tras otra, las ciudades europeas han ido cayendo y sus ejércitos han sido derrotados sin excepciones. Carezco de detalles al respecto, pero la situación general es crítica. —¿Está usted hablando en serio? —preguntó Tony sin acabar de creérselo. —Pero eso es imposible. Digo, estamos hablando de miles de soldados y todo tipo de armamento luchando contra descerebrados carentes de raciocinio o estrategia. —Me cuesta creerlo —dijo Mark, incluso conociendo aquella habilidad de los zombis para conseguir lo imposible. —Pues créaselo, porque hasta donde sabemos media Europa ha sido conquistada —respondió el Coronel Moore. —Hay bastantes rumores y ninguna certeza sobre lo que ha sucedido o cómo ha sucedido, pero el caso es que los zombis siguen avanzando. De todas formas, con mis debidos respetos, usted era la tercera opción de nuestra lista como comandante en jefe, aunque por desgracia las otras dos murieron recientemente, dejándole sin rival en la carrera por el mando. —Pero, ¿por qué yo? —No alcanzo a entender del todo la decisión. El presidente y su gobierno buscaban a alguien habituado a enfrentarse a los zombis. Alguien capaz de no sentir ese miedo irracional que nos provocan a la hora de luchar contra ellos. Que los conozca. Que haya vivido con ellos. Y que de alguna forma estuviera vinculado a nuestro país. Y usted era el mejor posicionado por no hablar de que contaba con ciertos apoyos de los más influyentes. Por cierto, para su información, he de reconocer que tuve que jugarme un par de paroles con su amigo al general. En aquel momento, si estuviera decidido a acabar con nosotros a balazo limpio, no creo que nadie hubiera iniciado ningún conflicto diplomático. Ni siquiera sé si alguien nos hubiera echado de menos. Algo intuí cuando mencionó esa doble nacionalidad, que no recuerdo haber recibido nunca. Mencionó Mark. Simplemente porque no se interesó por el tema. Iba incluida con el contrato que firmó hace años como investigador. Dijo el coronel Moore, quitando la importancia al asunto. Aunque desde ese momento, y a efectos prácticos, se puede considerar un ciudadano de pleno derecho de los Estados Unidos de América. Bueno, de los Estados Unidos del Este de América. Perfecto. Entonces creo que lo mejor será que sigamos poniéndonos al día con respecto a las tropas de que disponemos para ayudarnos en esta maldita guerra del demonio. Dijo Mark. Por desgracia, con las recientes intervenciones en el norte de África y los sucesos acontecidos a raíz del maremoto, hemos perdido bastantes efectivos. Dijo el coronel Moore, sintetizando en la medida de lo posible e intercalando palabras en inglés con otras en castellano. El cuartel general de la Sexta Flota estuvo ubicado durante bastante tiempo en Londres, hasta que tuvo lugar el primer alzamiento durante la gran plaga. Aunque, por otro lado, la sede de la actividad naval de apoyo estaba en Capodichino, Nápoles. Por suerte para todos, cuando sucedió el maremoto, gran parte de la flota estaba de maniobras, aunque igualmente perdimos bastantes efectivos. A lo que hay que sumar a un portaaviones que se perdió en circunstancias especiales en... Mallorca. Completaron a la vez Mark y Tony. En efecto, Mallorca. Dijo extrañado el coronel Moore por el hecho de que estuvieran al tanto de aquel dato. El alto mando solicitó algunas naves para una misión en la bahía de Palma que se perdieron en circunstancias todavía por determinar, debido al gran secretismo que se llevó a cabo toda la operación. El personal de la Sexta Flota suele ser operado por un comandante de cuatro estrellas, un... Comnavio. Ese es usted. Aunque se le ha facilitado una graduación superior de forma extraordinaria para evitar los problemas que precisamente iba encaminado a tener con los oficiales de más alta graduación de su país. Quienes, muy a su pesar, no tienen otra opción que respetar para ellos el sacrosanto escalafón militar. El USA Mount Whitney es la nave insignia y el mejor de los buques de mando gracias a su sistema de información del mando naval conjunto, conformado por un sistema de ordenadores situados a bordo del barco, que reciben información de todo el planeta. Al grano, coronel, al grano, ¿sí? apremió Tony, sin evitar soltar un bostezo ante la cháchara del coronel Moore, que no podía dejar de emocionarse al hablar de la flota. Resumiendo, dijo el coronel para alivio de Tony. La Sexta Flota ha pasado de estar conformada por 40 naves, 175 aeronaves y un personal de más de 20.000 hombres, a contar únicamente con 23 naves y 112 aeronaves transportadas con el único superviviente de los dos portaaviones. Por cierto, usted sustituye en la comandancia al vicealmirante Harry B. Harris Jr. y cuenta con unos 16.000 hombres de su mando. Vaya, toda una responsabilidad, resumió Mark, quien comenzaba a arrepentirse de la decisión tomada. No se preocupe, contará con todo momento con el asesoramiento adecuado del resto de la oficina de la flota, dijo el coronel Moore intentando aliviarlo parcialmente del cargo. De todas formas, no tenía otra opción que aceptar, a menos que hubiera querido acabar con los sesos desparramados por el suelo con nuestro difunto amigo, añadió con voz sombrorosa recordando lo sucedido. No me lo acabo de creer, en serio, dijo Tony al recordar la escena. Ese general hijo de puta ha de pagar por lo que ha hecho. Lo que presenciamos fue un asesinato a sangre fría. Lo adorne como lo adorne. Bien, esto ahora mismo da igual. La cuestión es centrarnos en algo más importante como la supervivencia de la raza humana, ¿no? Dijo Mark, reflexionado. Está claro que las tropas son necesarias en estos momentos aquí y no en el mar, de modo que la prioridad sería contactar con ellas e intentar que vinieran a apoyarnos en nuestra inminente batalla. ¿De cuánto tiempo calculas que disponemos? Preguntó Tony. Disponemos de muy poco tiempo, respondió Mark en el preciso momento en que todas las armas emplazadas en la base comenzaban a sonar. ¿Es lo que imagino que es? Preguntó Tony. Sí, me temo que sí, dijo Mark, mientras salía de la dependencia en la que se encontraban y echaba un vistazo al exterior, por donde podía haber gente corriendo de un lugar para otro. ¡Los zombies ya están aquí! Gritó un soldado mientras paseaba por delante de la puerta donde se encontraban. Capítulo 16. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Mark y Tony, junto con el coronel Moore, se encontraban de nuevo en el improvisado centro de mando junto al resto de los atos oficiales que se encargaban de la defensa de Madrid. Y que permanecían atentos observando numerosas pantallas. Mark temió encontrarse con algún problema a la hora de justificar la presencia de Tony en la sala, aunque tenía previsto argumentar un improvisado supuesto cargo de ayudante de alto mando. Pero nadie dijo nada. Parecían absurdos comunicándose con la primera línea de defensa de la ciudad. Todo estaba con control, se jactaba el general López Piqueras. Mañana al amanecer no serán más que un mal recuerdo. Esto será el inicio de la reconquista. Mark prefirió callar y se limitó a recordar en cuántas ocasiones había escuchado pronunciar aquellas palabras como preámbulo de la catástrofe. —Señor, no cesan de llegar zombies al perímetro —dijo un capitán señalando una de las pantallas gigantes. —La vanguardia de muertos caminantes ha frenado justo a unos cien metros de nuestras tropas. ¿Abrimos fuego? —No, esperen —ordenó con firmeza el general López Piqueras. —Cuantos más haya mejor. —No hay prisa. —Mark seguía callado. Tenso. Era la primera vez que iba a estar en una situación de guerra abierta contra los zombies, ya que hasta el momento se había limitado a investigarlos y huir de ellos de todas las maneras posibles. Aunque en todo aquello había algo que no le cuadraba en absoluto. ¿Habrían sentido algo parecido antes los defensores de tantas y tantas otras ciudades sitiadas? ¿O se habrían limitado a creerse superiores del mismo modo en que ahora lo hacían aquel estúpido general? —General, solicito permiso para incorporar parte de las tropas embarcadas de la Sexta Flota a la defensa de la ciudad —dijo Mark, dirigiéndose de mala gana a López Piqueras, que era quien por desgracia parecía llevar la voz cantante en aquel lugar. —Usted se calla y observa —le respondió sin dignarse siquiera mirarle la cara. —¿Para qué quiere traer aquí a sus amiguitos para continuar humillándonos? Esto es territorio español, y lo defienden los españoles. —La situación global por lo que he podido informarme es mucho más grave de lo que parece —argumentó Mark. —No, no podemos permitirnos perder Madrid. En estos momentos el resto de las capitales europeas han ido cayendo una tras otra, y se necesita de un lugar desde el que comenzar a desnivelar la balanza. —Me lo imaginaba, no es usted más que un marica —dijo con una amplia sonrisa el general López Piqueras. —¿No ha visto la pantalla? —Zombies. Torpes. ¿Capta? —Aunque muchos, puedo admitir, pero enfrente tienen a miles valientes con armas que no dejarán pasar a ni uno solo. Está por llegar el día en que un maldito zombie pise la capital. —Pero, general —dijo el coronel Moore—, según la Ley Internacional del Espacio Aéreo y el Suelo de 1994, aprobada por Bruselas con el Acuerdo de AFB-Z. En tiempo de un alzamiento de nivel R-10 como este, las fronteras desaparecen y se permite la libre circulación e intervención de tropas por territorios aliados. —Hay que ver qué bien se expresa el jodido americano cuando quiere, ¿eh? —respondió López Piqueras. —Usted invoque las leyes que quiera, que yo me voy a limpiar el culo con ellas las veces que haga falta. —Es usted un maleducado —alcanzó a decir el coronel Moore. —Creo que deberían comenzar a abrir fuego contra los zombies ahora —dijo Mark, visiblemente nervioso y despreocupándose de la estúpida discusión que estaba teniendo lugar. —Están perdiendo una oportunidad única de eliminarlos. —Nos ha salido cagueta el tipo, ¿eh? Veo que se asusta con facilidad —se regocijó el general. —Parece que una cosa es estudiarlos en un laboratorio y otra muy distinta a tenerlos todos allá afuera. Algunos de los presentes rieron la gracia del general, pero Mark hizo caso omiso y siguió optando por el sentido común, aunque notando cómo cada vez le costaba más mantener controlada su furia interior. —Me parece muy bien, pero en vez de tanta complacencia, no estaría de más comenzar a hostigarles antes de que sea tarde. —Creo que resultaría conveniente que recordara quién manda aquí, amiguito, de modo que no cabree más de lo que puede masticar, si no quiere que haya un lamentable accidente. En ese preciso momento, mientras Mark notaba cómo Tony le sujetaba con fuerza la mano, el general Serrano se acercó hasta el general López Piqueras y lo agarró también con disimulo del brazo. —Se ha vuelto loco. Ya basta de tanta tontería chavacana y de tanta chulería de barrio. Recuerda a quién representa y su misión —dijo Serrano, bastante molesto con la actitud de su compañero. —Señor, solicito permiso para acudir al frente con carácter de urgencia —dijo Mark, que prefería abandonar aquella sala repleta de rancios oficiales, con alguna honrosa excepción, que iban camino de conducirles a todos al desastre. Si escenas como aquellas habían tenido lugar en el resto de los puestos de mando europeos, no era de extrañar que los países hubieran ido cayendo uno tras otro. —Bien, permiso concedido —dijo el general Serrano, viendo con aquella solicitud una forma de relajar la atención en el centro de control. —Un grupo de soldados lo acompañará en helicóptero. El coronel Moore y Tony corrieron junto a Mark hasta llegar a la pista en la que, según les habían informado, les esperaba un helicóptero militar preparado para conducir a algunos hombres más hasta el frente. Quedaban unas cuatro horas de luz natural y la batalla estaba prevista iniciarla en apenas diez minutos. —¡Suba, señor! ¡Le estamos esperando! —dijo un soldado mientras, a apenas unos metros de distancia, cinco helicópteros más se elevaban con cincuenta hombres cada uno. Todos iban hacia el este, la zona donde se estaban concentrando los zombies. —¡Vaya estupidez! —suspiró Mark mientras el helicóptero iniciaba su ascensión. —Por cada soldado que acercamos al frente, llegan mil zombies. ¡Estamos perdiendo el tiempo! Tras unos segundos de silencio generalizado en el helicóptero, Mark, haciendo uso de su agudo sentido del oído, pudo escuchar comentarios que iban desde el, ¿qué sabrá ese estúpido ratón de la biblioteca? Al, mucho hablar, pero no debe de haber visto un zombie de cerca en su vida. Se podía imaginar fácilmente los mismos comentarios en la sede central del mando, con todos los generales y sus acólitos mirando a las pantallas, y confiando en que el poder de la tecnología les iba a dar una victoria sencilla sobre aquellos desarparados que, desmembrados en muchos casos, vestidos con jirones y arrastrándose desde la costa, se habían acercado en busca de la victoria final hasta la capital ibérica. Y sin embargo, él estaba convencido de que había algo que no le cuadraba en todo aquello. ¿Con qué le sorprenderían esta vez aquellos seres deserebrados? Lo que más le molestaba era la ineptitud de aquellos golpistas oportunistas. Parecía como si no hubieran detectado toda la demoledora secuencia de hechos repartida en todas las derrotas pasadas consistentes en, los zombies llegan al lugar, los defensores se confían parapetados detrás de sus armas y de repente, algo sucede y son derrotados con facilidad pasmosa. ¿Qué sería en aquella ocasión? ¿Zombies saliendo de debajo de la tierra? ¿Armas fallando en masa? ¿Un apagón generalizado? ¿Acaso un terremoto? Apenas tardaron diez minutos en llegar al lugar donde parecía que iba a tener lugar la batalla, y de nuevo, parecía que el escenario lo habían dictado a los zombies en función del camino que habían escogido. Justo a las puertas de la urbanización Zulema, en el pueblo de los Güeros, situado a unos veinte kilómetros del aeropuerto, con aquella particular colina que los separaba de la alcalá de Henares. Mark se saltó el cinturón, se aferró con firmeza a un asidero y se asomó para observar la escena en toda su magnitud. Intentó ver algo que pudiera darle una pista de la tragedia que estaba por llegar. ¿Por qué la presentía? El viento le golpeó con fuerza en la cara y en dos ocasiones tuvo que zafarse de uno de los soldados, que intentaba hacer que se sentara de nuevo mientras le gritaba algo que no lograba entender por culpa del ensordecedor ruido del rotor. Debían temer que hubiera enloquecido y quisiera tirarse al vacío, aunque lo único que necesitaba en aquellos momentos era un poco de concentración, por lo que no dudó en hacer uso de sus galones para zanjar de inmediato aquella situación. ¡Soltado! Si no quiere meterse en un lío y enfrentarse a un pelotón de fusilamiento, le recomiendo que tome asiento de nuevo y me deje en paz, ordenó Mark, gritando tanto como pudo. Nadie más lo molestó y pudo ver por fin el panorama que tenía bajo sus pies, con atención que necesitaba en exceso. Había tropas moviéndose de un lugar a otro, tratando de cubrir todo el perímetro amenazado. Camiones, tanques, unidades de artillería… Demasiado espacio que defenderlo, pensó. Tal vez hubiera sido más aconsejable sacrificar todo aquel lugar y apostar por tropas más concentradas. Comandante, necesitaría un transmisor para comunicarse con el alto mando, pidió Mark, que cerró la puerta y se acomodó en el interior del helicóptero. ¿Un transmisor ahora? titubeó el comandante. Tenemos órdenes estrictas de no molestarlos. Mark estuvo a punto de insistirle con amabilidad hasta que recordó dónde se encontraba y lo que aquello representaría, pues podría verse como un claro síntoma de debilidad. Así que optó, una vez más, por interpretar el papel que le había tocado llevar a cabo. No se lo voy a decir dos veces, dijo Mark, representando con más firmersa de lo que sentía en su interior. Deme un condenado transmisor ahora mismo. ¿O ha olvidado que se dirige a un general? No, a la orden, mi general, respondió el comandante mientras entregaba su comunicador y un murmullo recorría el helicóptero. Tony escuchaba cómo el soldado de su lado le decía a su compañero. Se le han subido las estrellas a la cabeza, ¿no? Veremos si tiene los mismos huevos cuando tenga un zombie delante. Aquí el general Mark del Castillo comunicando con la sede central del alto mando. ¿Me copian? Tras unos segundos de silencio, Mark insistió. Aquí el general Mark del Castillo. ¿Me copian? Y diciendo esto miró de reojo el aparato para ver si funcionaba, justo en el momento en que una voz lejana respondía. Sí, aquí el general Vegas. Adelante. Respondió escueta una voz. El altavoz filtró de fondo la voz del general López Piqueras, que jactándose decía. ¿Lo ven? Seguro que ya se ha rajado y quiero volver a... con mamita. Malditos cobardes. Habrá visto lo que tiene allá abajo y se habrá cagado en los pantalones. Me parece que está oliendo desde aquí esa maldita ese fecal. General Vega, estamos sobrevolando a la zona del frente y veo demasiados hombres, dijo Mark, pasando por alto los comentarios de López Piqueras. ¿Podré informarme con exactitud de los cuerpos que lo componen y que se encuentran destacados allá abajo? No acabo de entender la pregunta, general. Bien, voy a ser más directo, general Vegas. ¿Son todos ellos soldados profesionales? ¿Y eso usted qué cojones le importa? Interrumpió el general López Piqueras, que no pudo aguantar callado ni un segundo más. Insisto y déjese desaranjadas y rencillas personales, general. Son todos los soldados allá abajo, entrenados y preparados para luchar con aquello que se avecina. ¿Se puede saber qué demonios le importa eso usted? Insistió el general López Piqueras. Me lo temía, maldijo entre dientes Mark al deducir la respuesta y confirmar sus sospechas. Veo demasiados hombres atropellados de un lado para otro, sin el orden habitual en militares profesionales. ¿Cómo demonios se les ha ocurrido mandar al frente a reclutar a sus soldados sin entrenamiento, dándoles solo un puto fusil con el que disparar? ¿No se dan cuenta de que si algo sale mal serán los primeros en romper filas, presas del pánico? El tono de Mark y el convencimiento de sus palabras hizo que obtuviera el más absoluto silencio en respuesta, pudiéndose imaginar el rostro de los generales reflexionando sobre sus palabras. ¿No se les ocurrió acaso recurrir a los cuerpos de seguridad del estado para reforzar el campo de batalla? Continuó Mark. ¿Por qué no veo ni un maldito policía de azul allá abajo? ¿Policías? ¿Para qué demonios quiere esos entrometidos? Preguntó animándose de nuevo a discutir el general López Piqueras. Es usted un cenizo, un agorero, un… Mark. Cortó la transmisión. Resultaba una pérdida de tiempo intentar dialogar con aquel chimpancé con galones, al margen de que estaba notando unos pinchazos bastante dolorosos en la parte trasera del cerebro que no entendía a qué se podía deber. —Toni, acércate. Necesito que tomes este trasto y comuniques con el mando policial de la ciudad. Dijo, haciendo caso omiso del dolor y transmitiendo instrucciones a su amigo. —Comandante, echo un cable de mi ayudante. Quiero un canal abierto con el mando policial —dijo Mark, que observando la duda en su interlocutor, añadió. —Y la quiero ahora mismo. De modo que venga. Mueva el culo. Fue en aquel momento cuando sintió un profundo dolor en la cabeza que le hizo soltar el transmisor. Debía estar relacionado con los pinchazos, y aunque no recordaba nada igual, era una sensación que le resultaba demasiado familiar. Había un punto de ira y de rabia al tiempo que de comunión espiritual con el mundo. Una especie de llamada que le recorría el cuerpo, una armonía que le indicaba que permaneciera en paz. ¿Sería aquello lo que estaba sintiendo grecariamente aquellos zombies que parecían estar esperando la señal de salida? Y entonces se dio cuenta, justo cuando el helicóptero tomaba tierra, de lo que iba a suceder. La señal de salida. —¿Cómo no se le había ocurrido antes? Capítulo 17. El retiro. A pesar de la rapidez con la que sucedió todo, a Mark le dio la sensación de que los siguientes cinco segundos transcurrieron en cámara lenta. Allá estaban, frente a frente, los dos bandos, separados por apenas 200 metros, los zombies armados solo con sus letales manos y sus mortíferos dientes, y los humanos completamente equipados con todo tipo de armas y artilugios para el combate. Sobre ellos, comenzaban a volar los primeros cazas Eurofighters y a sobrevolarles los helicópteros NH-90, mientras a lo lejos asumaban unas nubes negras que presagiaban una inminente tormenta. Estaban a seis segundos de que se diera la orden de fuego, y justo en el momento de poner el pie en tierra, Mark se pudo imaginar con repulsión al general López Piqueras diciendo algo tan altanero y típico en él como, esta vez les vamos a dar bien por el culo a esos zombies. A pesar de ello, le hubiera gustado ver la cara del general ante lo que preveía que iba a acontecer. Si no, se daban prisa y llegaban a tiempo para poder evitarlo. Cinco segundos. Los focos instalados a lo largo del perímetro comenzaron a iluminar la amplia zona donde iba a iniciarse la batalla, mientras tras ellos, el sistema de misiles de artillería de alta movilidad HIMARS eran operados para apuntar con sus cañones a su objetivo. Cuatro segundos. Dos segundos. Los helicópteros estaban en posición y comenzaban a encañonar con sus armas a los zombies, mientras los aviones se preparaban para remeter con sus misiles contra las primeras filas. Tres segundos. Los soldados apoyaban con firmeza sus armas sobre los hombros, apuntando al enemigo, mientras los carros de combate Leopardo 2E giraban sus cañones de 120 milímetros hacia los zombies, y desde la parte superior de cada uno de ellos, dos soldados dirigían hacia el mismo objetivo sus ametralladoras MG3 de 7,62 milímetros. Dos segundos. Uno. Y entonces sucedió. Mientras la lontananza sonaba un primer trueno que hacía temblar los acelerados corazones de los defensores y varios rayos de sol atravesaban el cielo iluminado del encapotado horizonte, la vanguardia de los zombies se puso en marcha, pero no como todos esperaban. La línea uniforme y homogénea de zombies se rompió sin previo aviso, y comenzaron a correr con rostros salvajes de los atónidos soldados, que, créndolos, no sabían cómo reaccionar. Estaban petrificados ante un enemigo que se les venía encima, y solo algunos de ellos perdieron el tiempo disparando por pura inercia, sin apuntar a ningún objetivo en concreto. Lo han vuelto a hacer, dijo Mark, sin acabar de creerse aquel cúmulo de despropósitos. Piloto, no apague el motor y espérenos pase lo que pase, o le juro por Dios que le encontraré donde quiera que se esconda. Sin más dilación, se lanzó la carrera hacia el frente, seguido por los dubitativos soldados que habían llegado junto a él con los helicópteros. Estaba claro que la gallardía de la que éstos habían hecho gala minutos antes se había desvanecido por completo, dando paso a unos aterrados rostros que reflejaban la certeza del que sabe que camina directo hacia una muerte cruel. —¡Alto! —ordenó Mark a sus hombres. —¡No se acerquen más y establezcamos aquí nuestro perímetro defensivo! —Mark prefirió mantenerse a unos 300 metros de donde acontecía la acción, para poder observar la escena y tener tiempo de organizar aquel grupo de soldados, que se mostraban tan desconcertados como atemorizados. —¡Comandante, venga aquí! —ordenó Mark al militar de mayor graduación, tras constatar que era el único con capacidad para organizar aquel grupo de hombres desbordados por las circunstancias. —Quiero que informe a los soldados en tres vilas, tumbados, rodilla en tierra y de pie, y que solo disparen cuando yo lo ordene. Si abriéramos fuego en estos momentos, lo único que conseguiríamos sería malgastar munición y causar más bajas entre los nuestros. —Y una cosa más. Si ordeno retirada, nos vamos de aquí echando leches. No quiero heroicidades. —¿Me entiende? —Sí, señor. Se limitó a responder el comandante, agradecido como estaba de que hubiera alguien dispuesto a relevarle y a esgrimir la batuta. La situación estaba empeorando por momentos. Mark no tardó en darse cuenta de que en el fondo no había tantos zombies corredores, pero el impacto de ver a 300 de ellos al galope había bastado para sembrar el caos en la línea de defensa, de la que ahora abandonaban su puesto un desbandada decena de soldados. Lo sabía que incluso habían lanzado su arma al suelo para poder huir más deprisa. Los helicópteros también reaccionaron tarde, cuando la tropa se había mezclado ya con los zombies, resultando imposible abrir fuego sin herir a los suyos. Pero lo peor era la carnicería que se estaba llevando a cabo. La retaguardia zombie, paso a paso, logró llegar hasta los soldados atrapados en el combate cuerpo a cuerpo. Mientras muchos de los zombies participantes en el ataque inicial no habían perdido el tiempo y se habían abalanzado sobre los desgraciados ocupantes de algunos tanques convertidos en improvisadas ratoneras. Primero, caían los dos encargados de las ametralladoras, para que acto seguido, otro zombie se colara por la escotilla y pillara por sorpresa a los ocupantes del vehículo, que eran destrozados en cuestión de segundos. Los aviones, en un principio, lanzaron su carga mortal sobre la retaguardia de los no muertos, pero no tardaron en verse perdidos ante la falta de órdenes del alto mando, que se mostraba inoperable y sobrepasado por las circunstancias. El grupo de Mark contemplaba atónito aquella pesadilla que se había organizado en apenas unos minutos, observando cómo sus compañeros eran devorados, destrozados y desmembrados vivos a unos 300 metros de ellos. Aún así, ninguno de ellos dijo nada sobre acudir al rescate. Agradecían en el fondo de su alma permanecer a la espera, rezando para que sucediera algún milagro y no tuvieran que intervenir. Más de uno no pudo evitar orinarse encima de puro pánico. Mark intentaba racionalizar toda aquella escena, pero se veía incapaz siquiera de concebir una solución. Por si fuera poco, el desbarajuste se vio agravado cuando los novatos comenzaron a huir en desbandada. Malditos cobardes, murmuró Mark con rabia al ver pasar a un grupo de reclutas a pocos metros de él. Deberíamos ordenar abrir fuego contra ellos. Al cabo de un minuto, los primeros zombies se fijaron por fin en el grupo de Mark. La línea del frente empezaba a emplazarse en un principio a 300 metros de ellos. Había caído de manera estrepitosa, al tiempo que el cielo comenzaba a verter sobre sus cabezas las primeras gotas de lluvia. —¡Recuerden! ¡A la cabeza! ¡Disparen a la maldita cabeza! —gritaba Mark desesperado, viendo la carnicería que estaba llevando a cabo los zombies. —Y les juro, por lo más sagrado que al primero que rompa filas, que yo se lo ordene. Le vuelo la cabeza de un tiro. Por fin, tras unos segundos aguantando la respiración, Mark exclamó con todas sus fuerzas. —¡Fuego! ¡Y no se detengan! ¡Somos nosotros huesos bastardos! Los 300 hombres por filas comenzaron a disparar sobre los zombies que se les acercaban, lanzando una cortina de balas que logró barrer a buena parte de aquellos nauseabundos seres. A lo largo de los siguientes minutos, el grupo nos dejó en su empeño de acabar con los zombies, dejando las armas al rojo vivo y dando la sensación de que tenían una oportunidad contra sus atacantes. Sin embargo, sus peores temores acabaron imponiéndose y en menos de una hora estuvieron casi rodeados. Había demasiados, y por mucho que a Mark le doliera, no quedaba más remedio que tomar una decisión útil y precuántica. —¡Bien, atención! ¡Nos vamos! ¡Aquí no hay nada que hacer! ¡Córranas a alcanzar los helicópteros! No hubo ningún gesto de reproche por parte de sus hombres, más bien de alivio para abandonar aquel lugar que estaba condenado a ser recordado como otro monumento a la estupidez humana. Los muertos estaban a punto de vencer de nuevo a los vivos, sin paliativo alguno. La razón había vuelto a caer derrotada frente al instinto desacervado de aquellos seres sin mente. Mark fue de los primeros en llegar a los helicópteros, y una vez dentro comenzó a ayudar al resto de sus compañeros a subir. —¡Rápido, rápido! —decía mientras observaba la magnitud del desastre. Mirara donde mirara, solo contemplaba muerte y destrucción. Zombies saltando sobre aterrados los soldados que morían de manera terrible, tanques disparando aleatoriamente y esperando acertar algún objetivo. Y entre todo ese caos, los muertos vivientes rompieron el perímetro y se encaminaban hacia la ciudad, como si pudieran oler a sus expectantes víctimas. Tras ayudar a encaramarse hasta la cabina al último de los soldados, Mark dio la orden de despegar, a la vez que varios zombies llegaban y se agarraban torpemente a los patines de aterrizaje del aparato. —¡Vamos, arriba, deprisa! —espoleaba Mark a los pilotos. —¡Señor, llamamos demasiado peso! —Mark asomó la cabeza y comenzó a disparar a la cabeza de los zombies. —¡Mierda! Comienzan a cansarme tener que hacer todo esto. Se quejó mientras comenzaba a reventar la cabeza de las criaturas que colgaban del helicóptero. —¡Piloto, comuníquese con el resto de los aparatos y ordéneles que no sigan! —¡Conrubo a dónde, señor! —¡Al parque del Buen Retiro! —Nada más tocar tierra, el primero de los helicópteros, Mark, comenzó a organizar la operación. —¡Ordenen que despeguen y sellen por completo el parque! ¡No quiero ningún civil en su interior! —¡Sí, a la orden! —respondió el oficial de mayor graduación. —Toni, coronel Moore, vengan conmigo. Corrió hacia la zona noroeste por el paseo de la Argentina, en dirección a la puerta de la Alcala. Al cabo de unos minutos, avistaron la céntrica plaza donde les esperaba el nutrido grupo de policías con el que Tony había contactado antes del combate con los zombies, por orden expresa de Mark. —¿Quién está al mando? —preguntó Mark, nada más llegar. —Soy el comisario principal Armando Guerrero. Estoy al cargo del Corpo Nacional de Policía. A mi lado están mis compañeros Emilio Monteagudo, al cargo de la Policía Municipal, y Antonio Granados, director general de la Guardia Civil. —Bien, muchas gracias por venir. Necesitaremos su ayuda de forma inmediata —dijo Mark, estrechando la mano de las tres personas que tenía enfrente. —Lo crean o no, una vez más, los zombies han anotado una victoria rompiendo el perímetro defensivo que tan hábilmente había establecido el general López Piqueras, por lo que ahora mismo tenemos a unos cuantos millones de muertos vivientes herniéndose sobre nosotros. No sé de los protocolos de actuación establecidos, ni de las normas, criterios o formalidades entre los tres cuerpos de seguridad que los representan. Pero deben entender que todo eso da igual ahora mismo. O trabajamos juntos, o en 24 horas Madrid a Brasito tomada por estos malditos seres. —No se preocupe, general. Le interrumpió el comisario Armando Guerrero. —Lo comprendemos. Creo que hablo en nombre de mis compañeros y le digo que agradecemos poder ayudar por fin para poder evitar de forma activa que estos malditos invadan la ciudad. Parecía que los militares tuvieran la exclusiva y disfrutarán haciéndonos sentir como unos inútiles. —Bien, él agradezco el gesto —dijo Mark—, y aunque nos sobre el tiempo para presentaciones, no estaría de más que supiera al menos a quién tienen por interlocutor. —Sabemos quién es usted. Puede ahorrárselo —interpuso el director general de la Guardia Civil, Antonio Granados. —Su foto ha estado colgada en nuestros tablones desde hace tiempo, y el CECID nos ha ido manteniendo informados de forma regular de muchas de sus andadas. —Bien, perfecto. Una cosa menos que cero. Lo primero será despejar las calles de civiles, más allá de nuestro perímetro interior. No quiero que nadie circule por Madrid sin la pulserita de marras, y que pueda ser mordido y sumado a sus filas. Necesitaremos la ayuda de las policías. —Que recurran las calles, ordenando de forma expresa que todo el mundo permanezca en su vivienda. —Pero hay mucha gente que no es de aquí y que no tiene hogar —apuntó Emilio Montegudo—. En esos casos, que los concentren en grupos pequeños en zonas como los centros comerciales y los campos de fútbol. Pero insisto, eviten las grandes acumulaciones. No quiero focos de concentración masivos. Y sobre todo, no dejen circular por la calle a nadie, policía o soldado que no tenga gallas para disparar a un zombi. Ya sea de los que caminan, corren o hacen el pino. —¿A hacer el pino? —preguntó desconcertado Armando Guerrero. —Déjelo. Confío en que sus dotes de mando superen su sentido del humor. —Bien, ya lo capto. Era una broma —añadió Armando Guerrero, sonrojándose. —Las patrullas comenzarán a circular por las calles de inmediato, anunciando por las altavoces el toque de queda. En apenas unas horas tendrá la ciudad completamente despejada. —Muchas gracias. Aunque aquí les dejo unas notas que tomé en el helicóptero con instrucciones. Mi compañero Tony les pondrá al tanto de todo lo que necesitan saber sobre los zombies que corren. Háganme caso al pie de la letra, y puede que todavía logremos salvarnos todos. —¿Se va a ir? —preguntó desconcertado Armando Guerrero. —No me queda más remedio. Y diciendo esto, Mark volvió al interior del parque, seguido por el coronel Moore. —Coronel, una vez esté sellado el parque, quiero que todos los soldados reunidos en el tanque. Frente a la glorieta de la sardana, esperen mis instrucciones. En apenas unos minutos, alrededor de 300 soldados formaban dispuestos a escuchar la arenga del general Mark del castillo. —Esta primera vez que me toca hacer algo parecido, comenzó justificándose. Pero deduzco que este tipo de charlas debe de ser algo necesario en estos casos, por lo que he visto en el cine bélico. Una sonrisa se escapó del rostro de algunos de los soldados. —Nos enfrentamos a una situación límite, pero ustedes cuentan con una ventaja con respecto a sus compañeros caídos en situaciones similares. Han luchado contra los zombies, aunque fuera de forma puntual, y han sobrevivido. Ese sangriento bautismo de fuego les confiere una superioridad notable sobre el resto de las tropas dispuestas a defender la capital. —Nuestra misión es intentar organizar la defensa de la ciudad de un modo que estamos ultimando en estos momentos. —Mintió, con la esperanza de que nadie intuyera que no tenían nada claro. La siguiente acción a llevar a cabo. —Sigan mis órdenes, y les doy mi palabra de honor que ninguno de ustedes perderá la vida a lo largo de los tres próximos días. Ahora, que sus respectivos mandos les ubiquen, definan el trozo de tierra que les haya asignado, ya que por desgracia les irá la vida en ello. Una sonora ovación en forma de vitoreos y aplausios hizo sonrojar a Mark. Quien tras saludar, comenzó a dar instrucciones a los capitanes y comandantes que estaban a su cargo. Con la idea de aleccionarles sobre lo que les esperaba. Justo en aquel momento llegó Tony para confirmar que había dado las circunstancias y las instrucciones necesarias a los mandos policiales con respecto al plan esbozado por Mark. —Bien, todo ha ido bien, aunque en realidad les bastaba con las notas que les diste. —Perfecto, aunque por desgracia no tengo muy claro qué hacer a partir de ahora —confesó Mark una vez que quedaron a solas—. Intentaré contactar con la base de Marajas para que nos informen de su situación en el frente, aunque eso supondrá tener que hablar de nuevo con el gilipollas del general López Piqueras. —Y eso va a ser un dolor de huevos en serio. Capítulo 18 Reflexiones en las altas instancias —¿Qué hizo qué? —preguntó indignado al general López Piqueras al escuchar las instrucciones transmitidas por Mark a los cuerpos de seguridad del estado. —¿Bajo qué autoridad? —Niño de mierda, voy a hacer que lo fusilen. —Será mejor que se calme, general. Si no quieres seguir haciendo más el ridículo —sugirió Mark—, tenga en cuenta que al parecer, por lo que me han dicho antes de pasarme con usted, están rodeados por zombies a punto de penetrar en la base y morderles el culo. Efectivamente, sabedor del panorama que se encontraría cuando la pusieran en comunicación con el general López Piqueras, Mark había decidido sonsacar todo lo que le había sido posible al encargado de cogerle la llamada. Y las noticias no podían ser más devastadoras. La escena transcurrida en los güeros se había repetido en todos y cada uno de los combates que habían tenido lugar aquel día, con zombies que corrían sembrando el pánico entre unas tropas que rompían filas y se daban a la fuga para ser cazadas instantes después por aquellos fieros depredadores. Los pocos desgraciados que lograban huir habían buscado refugio en la base militar improvisada en el aeropuerto de Barajas, que a las cinco horas del combate inicial ya había sido rodeada por gran parte de los zombies, aunque la mayoría seguían de largo, rumbo hacia la capital. Los sitiadores por su parte se dedicaban a estrellarse contra las vallas que rodeaban el aeropuerto, intentando derribarlas y penetrar en aquel lugar repleto de suculentas y aterradas presas. Por desgracia, los soldados no podían repeler el ataque con otra cosa que no fueran balas, ya que cualquier uso de munición, artillería, podría suponer dañar las que ya de por sí deterioradas vallas y facilitará a aquellas bestias el acceso al recinto. Estaban atrapados, a su merced. Necesitaremos más hombres para defender el centro de la ciudad, solicitó Mark. Podrían enviarnos dos usando el helicóptero de transporte. Tampoco nos vendría mal aquí los NH-90 y los Eurocopter de Combate. Le garantizo que, si envió cualquier tipo de soldado hacia allá, su misión prioritaria será la de acabar con usted, maldito intruista, pretencioso hijo de puta, respondió López Piqueras, completamente fuera de sí. Sería mejor que dejara de lado sus rencilles personales y atendiera razones antes de que sea demasiado tarde. Es cuestión de horas de que los zombies lleguen hasta aquí y... Mark, que intentaba no perder la calma, notó como el otro lado del teléfono le acababan de cortar la comunicación. —¡Este hijo de puta! —maldijo Mark, mientras miraba a su alrededor buscando algunos de los pilotos de los helicópteros. —¡Usted, sargento! ¿Cuál es la velocidad máxima de uno de esos aparatos? —En teoría, unos 315 kilómetros por hora, pero dependiendo de la carga y del tiempo, creo que podría alcanzar los 340. El general López Piqueras ardía de pura rabia. Aquel tipo le sacaba de sus casillas constantemente, y no acababa de saber el por qué. Desde el primer momento en que lo vio, había algo en él que no le gustaba y no tenía muy claro qué podía hacer, cosa que le ponía más de los nervios, si era posible. Era algo a medio camino entre aquella altanería pretenciosa que enmascaraba con dosis de inmodestia y de aquella especie de aura que le provocaba escalofríos. Y por eso no hablar del historial como desertor y traidor que iba junto a su informe. Pero sobre todo estaba el asunto de Apocalipsis Island, que tuvo lugar en Mallorca y en al que había muerto un pariente lejano suyo por culpa de aquel impresentable. Por si fuera poco, aquella pérdida total de papeles a la que era arrastrado una y otra vez por aquel energúmeno minaba su posición de poder en el alto mando. Y haber colgado en aquellos momentos el teléfono, rompiéndolo en mil pedazos, no ayudaba en nada, ya que sentía las miradas de los que lo rodeaban clavándosele en él como si fueran puñales. —Lo siento, pero parece ser que de forma unilateral y sin consulta alguna el general Mark del Castillo ha conducido a algunos de nuestros hombres hasta el centro de Madrid, asumiendo funciones que no entran dentro de su competencia. Se excusó el general López Piqueras. —Hasta no te he podido comprobar en los últimos minutos de no ser por él. Esos hombres estarían muertos ahora. Matizó el general Vegas. —Hipótesis, simples hipótesis, adujo López Piqueras, sin ganas de polemizar. —Puede incluso que con su acción ayudara a los zombies a romper el frente. Sea como sea, debemos tomar de nuevo la iniciativa. —Bueno, eso va a ser complicado en estos momentos, se lamentó el general Portillo. —Estamos rodeados y desbordados, seguramente por culpa de las acciones de ese cobarde. —Creo que va siendo hora de que dejen de lado esa pequeña obsesión en que se han convertido para algunos de ustedes en el general Mar del Castillo, ¿no? —increpó el general Serrano. —Estamos así por méritos propios. Más que por acciones ajenas, nos confiamos y nuestros servicios de inteligencia no supieron informarnos de que hubiera tantas bestias capaces de correr. —Creo que lo mejor sería intentar reagruparnos en el norte, en alguna zona donde podemos disponerte unos días para prepararnos —sugirió el general Portillo. —Aquí ya está todo perdido. Cojamos los helicópteros y vayamos hasta tierras austrianas o gallegas. —Pero no sea usted fatalista, carajo —exclamó indignado el general Vegas—. Su actitud rosa la traición. Es un acto de cobardía que no toleraré en esta sala. —¿Ven lo que han conseguido ese tipego? —Dividirnos. —En cuanto le ponga las manos encima, lo voy a ejecutar en persona —amenazó el general López Piqueras, al tiempo que un cabo entraba en la puerta. —Con su permiso, hay un general en la entrada que solicita autorización para acceder —anunció el cabo con el rostro lívido. —¿De qué demonios se trata? —exclamó López Piqueras, molesto por la interrupción. —Se ha presentado como el general Marque del Castillo. Capítulo 19 Plan de salida El semblante de todos los presentes en la sala mutó por completo. Para muchos de ellos, el general Marque del Castillo parecía representar al enemigo público número uno, una amenaza mayor incluso que los propios zombies. —¿Estás seguro, Cabo? —interrogó el general Vegas, ante el silencio y la cara de perplejidad del resto. —Sí, señor, y parece que le urge hablar con ustedes. Viene acompañado por un coronel americano. —Bien, hágale pasar —ordenó, todavía incrédulo el general López Piqueras. —Este tipo es mucho más estúpido de lo que imaginábamos, pero al menos nos ahorrará el trabajo de ir a buscarlo para fusilarlo. Tras unos segundos en los que nadie abrió la boca, sin acabar de creerse lo que estaba sucediendo el general Marque del Castillo, entró en la sala donde estaban reunidas las personas que parecían gobernar en aquellos momentos el país. —No sé quién se cree que es para entrar aquí con esa osadía —comenzó diciendo alterado, pero sin disimular un deje de satisfacción López Piqueras. —Pero creo que ha cometido un grave error. —Usted siga con su discurso —le interrumpió Mark sin contemplaciones—, pero si no le importa, les transmitiré el mensaje y miré. Luego, si quieren, pueden seguir perdiendo el tiempo en torno a su mesa jugando a la guerra mientras miles de personas pierden la vida allá afuera. —Maldito hijo de puta. —¿Quién crees que eres? —gritó López Piqueras fuera de sí. —Más bien, ¿quién se creen ustedes? —adujo Mark, maldiciendo con incapacidad patológica para dejar una pregunta sin responder. —Porque llegados a este punto no les preguntaré por la localización de Su Majestad del Rey, al que se supone comandante en jefe del país, ni tampoco por el gobierno elegido en las urnas. Me da igual su golpe de estado. Ya les llegará el momento de responder ante quienes dicen representar o ante la historia. Estoy aquí para invitarles a unirse a nosotros en la defensa de Madrid, de España y, por ende, del resto de Europa. Ya ha ido cayendo poco a poco. Depende de ahora nosotros salvarlo. —Está usted loco. Hace tiempo que deberíamos haberle ajusticiado —increpó López Piqueras, incapaz de seguir escuchando. —Voy a ordenar que lo fusilen ahora mismo. —No, mejor aún. Haré que sea lanzado a los zombies. Burke se limitó a mirar su reloj y a sonreír condescendiente al imaginar la cara que se les quedaría si acabara siendo lanzado a los zombies cuando comprobaran que éstos no le atacaban. —¡Bien, adelante, hágalo! Y será interpretado como un acto de guerra, como una provocación al país al que tengo ahora el gusto de representar. Estoy en contacto directo con la sexta flota a través del comunicador que sostiene el coronel Moore, y no les haría mucha gracia que su comandante en jefe fuera fusilado en plena misión diplomática. —Usted no representa a nadie, payaso —dijo el general López Piqueras, mientras desenfuntaba su pistola reglamentaria y le quitaba el seguro. —Señor Moore, ¿qué distancia recorren esos misiles de los que me habló hace un rato? —preguntó Mark, sin perder la compostura en ningún momento. —Los misiles de crucero subsónico BGM-109 Tomahawk, con los que están equipadas algunas de nuestras naves. Tienen un alcance efectivo de 2.500 kilómetros y viajan a una velocidad aproximada de 880 kilómetros por hora con su sistema de guía GPS de DSM-AC. —¡Bien, perfecto! Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que di la orden... Continúa Mark mirando de nuevo el reloj. —Convendría que se asomaran por el cristal que ocupa la pared norte de esta sala o se perderán el espectáculo. Algunos de los generales presentes, sin acabar de entender lo que les había querido decir, se giraron para otear por el ventanal por el que ya se atisbaba a la puesta del sol. En apenas unos segundos, desde el horizonte, comenzó a acercarse a un diminuto punto que poco a poco se iba haciendo más grande. —¡Maldito cabrón! —¡No se atrevió! —maldijo de nuevo el general López Piqueras. Justo estaba a punto de lanzar un nuevo improperio cuando en mitad de una de las pistas de aterrizaje la aeronave se estrelló un misil, lo que provocó una enorme explosión que sacudió buena parte del recinto. —Ese es el primero, apuntó Mark. —Con el siguiente no seremos tan benevolentes, y no será de advertencia. Cada uno de esos trastos cuesta alrededor de medio millón de dólares. De modo que no es cuestión de desperdiciar el dinero del contribuyente americano. Apostaría al cuello a que no tiene ningún plan, aunque eso ya me es indiferente. Ustedes sigan encerrados aquí defendiendo inútilmente esta enorme superficie que tan solo con sus cuatro terminales supera el millón de metros cuadrados. Yo intentaré algo un poco más novedoso. —¿Novedoso? —¿Qué se propone hacer, eh? —preguntó el general Vegas, antes de que su compañero López Piqueras se le anticipara con algún insulto o ataque haciéndoles perder más tiempo. Hasta el momento, se ha intentado combatirles una y otra vez en campo abierto. En un principio era la opción más lógica y sencilla, pero los hechos han demostrado que esa táctica no sirve de nada. Parece más eficaz y más rápido hacerlo en una explanada, pero de momento, el número de victorias en ese escenario es cero. Sé que un enfrentamiento en una ciudad como Madrid les altera. Ver a millones de zombies paseando por sus angostas callejuelas les supone una visión de pesadilla. Pues háganse la idea, porque esa pesadilla ya está aquí gracias a ustedes. —¿Y la idea es? —apremió el general Serrano, viendo cómo la paciencia del general López Piqueras se iba agotando y estaba a punto de reventar. Usar los aviones y helicópteros para abrir un pasillo de seguridad entre los zombies que nos rodean por la zona norte, junto a la terminal 4, por el que puedan pasar las tropas. Los tanques que nos quedan harían una avanzadilla, y detrás de ellos irían los camiones con los pelotones, que podrían de esa forma trasladarse hasta el centro de Madrid, rodeando las zonas que se encuentran de momento libres. —¡Eso es demasiado! —estalló por fin López Piqueras. —Su prepotencia resulta intolerable, inaceptable. Viene aquí imponiendo sus normas y espera a que las acatemos. Pues ya puede volver por donde ha llegado, antes de que mi generosidad se acabe y le reviente la cabeza a tiros. Y ya nos volveremos a ver cuando sus amigos los americanos no estén ahí para protegerle el culo. —No esperaba menos de usted —severó Mark—, aunque para ser sincero, sé de confesar que confiaba más en sus compañeros. No sé cómo los mantiene hipnotizados y tampoco me interesa. Y me importa bien poco lo que hagan con sus estropas. Que usurpan un nombre de España. Eso sí, si no quiere que haga volar este pedazo de mierda, hay algo que debería de facilitarle a mi compañero, el coronel Moore, que se quedará aquí para llevar a cabo una misión que no les importunará en absoluto. Por eso no debe preocuparse. Y diciendo esto, Mark abandonó la sala de nuevo ante la mirada perpleja de los presentes, que no tenían muy claro cómo debían proceder. Capítulo 20 Primera Ronda El viaje de Mark de regreso al centro de Madrid en el helicóptero fue rápido. Incluso con el pulizonte de última hora que había decidido acompañarlo bajo el pretexto del cansancio que le producía ver cómo se llevaban las cosas en la base. —Esto es peor que una dictadura. Estoy rodeado de locos, cobardes y zombies —adujo la teniente Mirella. Justo antes de subir por sorpresa al helicóptero instantes antes de despegar, Mark se alegró. Y no solo por motivos que pudieran ir más allá de la estrictamente profesional, sino porque necesitaba gente con la que poder confiar si quería tener una mínima posibilidad de éxito en la complicada misión que tenía por delante. De nuevo desde el aire, y a pesar de la oscuridad de la noche que caía sobre ellos, pudo observar la situación en que se encontraban. Los zombies ya comenzaban a acampar a sus anchas por las arrabales de Madrid, caminando de un sitio a otro y dando cuenta de un pobre desgraciado que creyéndose más listo que los demás, había decidido no buscar refugio y salir. La gente observaba con impotencia la escena desde la ventana, con incertidumbre de no saber qué iba a suceder con sus vidas en el futuro cercano. Podrían volver algún día a la vida normal y pasear por aquellas calles o estaban condenados a morir de inanición, enfermedad o locura en aquellas tumbas que se habían convertido en sus hogares. Aquella situación le recordaba a Mark la escena que meses atrás había vivido en Mallorca, cuando la invasión inicial de los zombies acabó con la ciudad de Palma completamente sitiada y a merced de aquellas criaturas. Al cabo de unos minutos pudo comprobar cuán cerca estaban ya algunos zombies del Parque del Retiro. Se encontraban cruzando la Avenida de la Paz. Algunos incluso bajaban por la calle de Alcala desde el Monumental a un buen ritmo, con los más atléticos a modo de avanzadilla y desconcertando por completo a los madrileños. Más de uno, mientras contemplaba la procesión por la ventana de su primer piso, veía como uno de aquellos seres de un salto se encaramaba hasta los alféizar y penetraban en su vivienda. Aquellos seres malditos parecían jodidas arañas, que atrapaban a una velocidad increíble para atrapar y despedazar a sus incautas presas. Por fin, una vez en tierra, Mark advirtió a sus hombres. —Ya están aquí. Dentro de media hora llegarán los primeros —comenzó diciendo—. Quiero que la mayor parte de ustedes se concentre en la zona noroeste, que es la primera por la que se aparecerán. Luego, refuerzan la zona sur y este, cuando nos bordeen por Reina Cristina en la estación de Atocha. A continuación, tras dar estas órdenes, se reunió con Tony. —¿Se han seguido las instrucciones con respecto a la zona centro? —preguntó ansioso. —A mí no me miraron ni de cara, pero se leyeron la minuciosa nota que les dejaste, y las han seguido al pie de la letra, aunque no tengo del todo claro qué plan pueda funcionar de esta manera, ¿sabes? —respondió Tony. Con plan en mano, Mark se comunicó con el comisionario principal Armando Guerrero, y fue comprobando durante un buen rato que se hubieran ejecutado con rigor sus instrucciones, aunque la conversación fue interrumpida al final de los primeros disparos que comenzaron a sonar por la zona de la calle de O'Connell, cerca de la puerta de Madrid. —Ya están aquí. —suspiró Mark, mientras daba indicaciones a Tony y la teniente Mirella para que le siguieran hacia el noreste del parque. Cuando al cabo de unos minutos llegó hasta la puerta noroeste, los zombies asomaban entre las sombras por el gigantesco edificio de la Torre de Valencia, en la intersección de O'Donnell con Menéndez Pelayo. Mark podía ver los nervios en el rostro de los soldados apostados tras las verjas del parque, al ver llegar a los zombies entre las iluminadas farolas. —¿Aguentarán? —preguntó Tony observando las puntiagudas verjas de algo de más de dos metros que rodeaban todo el perímetro del parque. —Las verjas, sí. —Nuestros hombres... espero que también —respondió Mark, apesadumbrado. Había alrededor de 50 soldados en la esquina disparando a discreción sobre los primeros zombies que iban apareciendo. —¡Uno a uno! ¡Ahorren munición! —ordenó al teniente Mirella, al ver cómo algunos soldados repetían blanco al disparar sobre los mismos zombies que a sus compañeros. —Tengan paciencia. Habrá para todos. Al principio los zombies fueron llegando de un modo casual. En pequeños grupos de seis o siete caminaban por completamente... un animal inarte. Paisaje de cemento que les rodeaba, mirando a los curiosos madrileños, inalcanzables para ellos, y que a su vez los observaban aterrados desde sus casas. Pero el tercio cambió al cabo de unos 20 minutos. Cuando llegó el primer grupo masivo de caminantes, los soldados comenzaron a disparar a discreción, acertando por lo general en la cabeza de sus objetivos. Casi como temiendo fallar y recibir la reprimida de la impetuosa teniente Mirella, los zombies no tardaron en ocupar por completo el ancho de la verja, dejando asomar sus brazos estirados por entre el hueco de sus barrotes y haciendo retroceder a sus soldados, que eran ya incapaces de concentrarse y controlar la calle, infestada de aquellas criaturas del averno. —¡Comiencen a desplegarse! —apremió Mark, viendo cómo los zombies se expandían calle abajo. —¡Sepárense! ¡Sepárense y no dejen de disparar! En pocos minutos, la escena mutó en pesadilla. Miles de zombies fueron llegando, cumpliendo por completo el perímetro norte del parque, en su más de un kilómetro de extensión, ante la mirada perpleja de todos los defensores. —Es como intentar vaciar el mar con un cubo —balbució Tony—. Con los hombres con que contamos tendremos que dispersarnos demasiado para cubrir toda la zona. Tocaremos a un soldado cada cinco o seis metros. —Cada trece, para ser exactos —puntualizó Mark—. El retiro debe de tener poco más de cien hectáreas, y nosotros somos cerca de trescientos afectivos. —¡Como los espartanos! —sonrió tímidamente la teniente Mirella. —Sí, aunque espero que tengamos un mejor final que ellos —apostilló Mark, sin permitirse el lujo de esbozar gestos humor, concentrado como estaba en la coordinación del grupo. Me preocupa más nuestra situación a medio plazo. Esto así es insostenible. —¿Pero fuiste tú el que sugirió venir hasta aquí? —le recordó a Tony algo desesperanzado. —Sí, pero no contaba con este enjambre de zombies tan pronto. Creía que se esparcirían algo más por Madrid, y no que se cernirían casi por completo sobre nosotros. Parecemos una especie de faro en la abejas, y debemos de resultarles el único objetivo inalcanzable. —Eso será hasta que se den cuenta de la que hay organizada en Gran Vía, ¿no? —puntualizó Tony. —Por eso conviene ganar el tiempo que podamos —añadió Mark. —De todas formas, no acabo de ver el problema, ¿sabes? —intervino la teniente Mirella, creyendo que se dirigía a ella. —En teoría ellos no pueden entrar y nosotros podemos matarlos. —En efecto, en teoría, pero en la práctica ya sabemos lo que acaba sucediendo siempre —dijo Mark, sin perder de vista la escena. —Este parque es demasiado grande y acabarán entrando de una forma u otra. Son especialistas en burlar las más enrevesadas instalaciones defensivas casi por inercia. Los he visto conquistar castillos, fortalezas. Imagínate lo que pueden hacer con un parque como este, de un kilómetro por un kilómetro. Me extrañaría que no estuvieran dentro de un par de horas. —Pero es simple cuestión de paciencia —siguió argumentando la teniente Mirella, como si tratara de convencerse a sí misma. —Si seguimos así, en un día están todos muertos. Al ritmo actual y disparando a todos sin parar durante 18 horas al día, calculó que emplearíamos unos 10 días para llevar a cabo tan titánica empresa. —puntualizó sin poder evitar lo Mark, con su habitual TOC numérico. —Habrá alrededor de 10 millones de zombis en camino. Cada hombre mata siendo generosos de 2 a 4 zombis por minuto, entre los que tardan en decidir objetivo, apuntar y disparar. —Bueno, pues 10 días, entonces —insistió Mirella. —Diez días pueden resultar muy, muy largos. Hace contar con el acotamiento de los hombres, con que no suceda algo que les permite entrar. Y sobre todo, con un hecho irrefutable como es que no tenemos 10 millones de balas, y que no sé dónde íbamos a pelear tantos zombis muertos. —Por cierto, busca galones de capitán. —Quedas ascendida desde este preciso instante. Te lo has ganado a lo largo de todos estos días. —Mirella se quedó callada, tanto por el desolador dato de las balas como por la sorpresa del ascenso, aunque no tenía muy claro la validez de este. Detrás de ella, Tony comenzaba a hablar. —Lo de las balas convendría mantenerlo en secreto o la moral de las tropas se va a venir abajo, y lo sabes. Alrededor de la una de la mañana, al cumplirse la hora del inicio de los disparos, Mark intentó recordar la última vez que habían dormido. Llevaban una semana en la que la actividad estaba resultando extenuante. —Echemos un vistazo al perímetro e intentemos dormir un poco, propuso Mark. —Capitana, se queda al cargo de supervisar la defensa. En caso de que hubiera cualquier problema, avíseme inmediatamente. Sin poder evitarlo durante su caminata junto a la verja, Mark comprobó que todo marchaba bien. Instó a los soldados a que se relevaran durante la noche en la defensa del lugar, con la idea de que durmieron un poco y les conminó a hacerlo en las zonas cerradas, como el Palacio de Cristal o los propios helicópteros situados en el centro del mismo parque, para que estuvieran así más protegidos del atranador ruido de las armas escupiendo sus balas. —Bueno, ahora nos tocará irnos a dormir a nosotros, confiando en que mañana los zombies sigan allá afuera y no hayan logrado penetrar nuestra defensa —dijo Mark, con cara de cansancio. —¿Alguna idea de dónde podemos ir a descansar? Buscamos un sitio en alguna de las casetas, o veamos qué tal está el Palacio de Velázquez, que está bastante cerca, un poco más abajo. Capítulo 21. Defendiendo el fuerte. Mark y Tony se habían convertido en dos veteranos curtidos en la guerra contra los zombies, como lo demostró el hecho de que fueran las dos únicas personas en todo el parque que no tuvieron ningún problema para dormir de forma relajada durante toda la noche. Nadie osó despertarlos. Baracer relevó alguno, y la Capitana Mirella y el resto de los mandos supieron defender bien el fuerte sin necesidad de recurrir a ellos. A las nueve de la mañana, Mark abrió los ojos. El continuo sonido de los disparos que escuchaba hizo que no tardase mucho en ubicarse. Escuchar el monótono ruido de las balas era bueno. Escuchar cómo sus hombres continuaban disparando con aquella cadencia rítmica significaba que los zombies seguían afuera. Aquel era el único temor que rondó por su mente cuando se decidió a dormir, algunas horas atrás. Con pereza se levantó y despertó a Tony. Se dio cuenta en ese momento de un hecho que se le había pasado por alto al iniciar aquel alocado plan. Allí dentro, carecían de alimentos. Tendremos que buscar una forma de abastecernos, indicó Mark, pensando en los helicópteros y su capacidad de carga. De momento, vayamos a un bar que recuerdo que hay un poco más arriba a ver qué les queda todavía en el interior. Tras caminar unos minutos, llegaron a este local, que permanecía cerrado y con las persianas bajadas. Alrededor de él se encontraban algunas mesas y sillas desperdigadas. —Siéntate. Voy a ver qué hay adentro —dijo Mark, mientras sacaba su arma y disparaba contra el candado de la puerta. No tardó mucho en salir con algunos humos, bolsas de patatas y un par de donas petrificadas. —Manjar de dioses, ¿eh? —celebró Mark, mientras se sentaba y contemplaba el cielo con el sonido de los disparos sonando por doquiera. —Vamos, come. —Te hará falta. —Sigo sin entender la razón, pero parece que mis organismos necesitan ingerir alimentos orgánicos. —Esto es surrealista, ¿sabes? Desayunar aquí, solos, mientras 300 tipos no dejan de disparar sus armas contra otros que intentan merendárselos —apuntó Tony, relajado mientras comenzaba a comer zuna de aquellas roscas endurecidas y antaño deliciosas, y observando el despejado cielo azul. —Es una verdadera paradoja. —¿Y por qué no lo es de entre todo lo sucedido a lo largo de los últimos veinticinco años? ¿Quién me iba a decir que iba a acabar convertido en un semizombie general americano de la sexta flota? —Es un interesante resumen, señaló Tony. —Pero eso ya da igual. Creo que ahora es más importante saber cuál es el plan que tienes en mente, porque espero que hayas tenido tiempo de pensar en algo. —No mucho. Cerré los ojos, me dormí, y la única idea desde que desperté ha sido la de buscar algo que llevarme a la boca antes de enfrentarme a la realidad. —Bueno, pues comamos rápido y partamos a ver cómo van las cosas —propuso Tony, acabándose su improvisado desayuno. Tras permitirse diez minutos de azueto, comenzaron a caminar hacia la zona noroeste, pasando por delante de la fuente de la Alcachofa, el gigantesco estanque con el monumento de Alfonso XII Abu y atravesando el paseo de México hasta la Puerta de la Independencia. Una vez allí, con la puerta de Alcala de fondo, en mitad de la inmensa plaza, el panorama no podía ser más desolador. —¡Dios mío! —exclamó Tony sin poder evitarlo. Frente a la puerta se acumulaba ya una inmensa montaña de cadáveres de zombis apilados, a la espera de que muchos más compartieran su breve destino. —Son inasequibles, al desaliento —observó Tony. —Sí, no se dejarán hasta conseguir entrar —concedió Mark, reflexivo. —Y por lo que veo, lo harán mucho antes de lo que pensaba. —¿Cómo es posible esto? —se preguntó Tony mientras comprobaba que nadie pudiera estar escuchando su conversación. —Ni idea. —Pero como ya te dije, es cuestión de tiempo. De momento, busca a la Capitana Muriela y dile que, por turno, se encargue de que los hombres intenten comer algo. En la trastienda del bar había varios jabones y numerosas bolsas de patatas fritas, latas de aceitunas y similares. Y en todo caso, coge luego uno de los helicópteros y, mientras comprueban la situación desde el cielo, vayan a buscar más provisiones. —¿Puedo preguntarte adónde? —preguntó Tony. —Eso da igual. Algunos grandes almacenes que no hayan sido invadidos, con parking en la azotea para dejar el helicóptero. Incluso pueden intentar aterrizar cerca del Callao o Sol, y el comisario Armando Guerrero o quien sea les ayudará. Mientras Tony aceleraba el paso con la idea de cumplir cuanto antes con las instrucciones de su amigo, Mark aprovechó para coger el móvil y llamar a Mirela, para anticiparle las instrucciones y, de paso, aprovechar para ver cómo se encontraba. Cuando colgó fue cuando sintió de nuevo aquel incipiente dolor de cabeza que iba y venía, aunque en aquella ocasión resultaba más intenso que en otras cocasuinas. Fue entonces, mientras se hacía la cabeza en un intento de mitigar el dolor, cuando contactó visualmente y de forma directa con uno de los zombies que se extendía con los brazos al interior del parque a través de la verja, intentando atrapar a algún soldado despistado. Durante unos instantes notó como si aquel ser le mirara a los ojos, al alma, para a continuación caer en el averno de aquellos oscuros agujeros sin vida. Fue una sensación extraña, y tuvo que hacer todo un ejercicio de resistencia para no perder parte de su cordura y el control sobre su humanidad. Fueron unos instantes durante los que no pude evitar encarar la mirada del zombie, sintiendo de nuevo esa extraña comunión con su mundo, notándose parte de un todo y experimentando cierta sensación de libertad y alivio que no alcanzaba a comprender. Por suerte o por desgracia, todo aquello desapareció cuando uno de los soldados reventó la cabeza del zombie, lo cual liberó a Mark del trance. Aquella pérdida de control le dejó exhauste desconcertado, aunque en vez de abandonar el lugar y retirarse atemorizado, decidió repetir la experiencia, rezando a todos los dioses para no perder el control y comenzar a despedazar a aquellos confiados soldados que le estaban dando la espalda. Titubeante comenzó a buscar con la mirada a un nuevo zombie. De nuevo percibió cómo contactaba con él y establecía algún tipo de nexo gregario con el resto de los seres allí presentes. Notaba una paz espiritual en aquel lazo comunitario, paz unida a un gran desasosiego general que parecían compartir aquellas criaturas. Sentía también cierta frustración latente que no acababa de identificar y que no sabía si relacionar con los intentos que llevaban a cabo por entrar o por la presencia de aquellos humanos a los que veían como sus presas. En aquella ocasión notó una menor pérdida de control mental sobre la situación como si, en vez de ser conducido por la manada, pudiera ser algo como manejarla. Pero el peso era demasiado. Había millones de seres y el sentimiento general que flotaba entre ellos era otro que nada tenía que ver con la calma que estaba intentando ingenuamente imponer sobre ellos. Tardó en darse cuenta pero finalmente sintió que la idea general entre ellos era más la de eliminar a unos parásitos que la de comérselos. Los zombies, en cierto modo, parecían más preocupados por acabar con ellos que por devorarlos. De nuevo, un disparo certero acabó con aquel zombie y Mark pudo recuperar el control total sobre su mente. Aunque sin reparar en ello, se había ido acercando hacia uno de los soldados con intenciones que no acababa de tener claras. Controlaba él al zombie o el zombie lo estaba controlando a él. Por suerte o por desgracia, creció de tiempo para reflexionar sobre aquellas ideas. De modo que decidió comenzar a recorrer los cinco kilómetros de perímetro del parque para comprobar el estado general de su defensa. Tardó cerca de dos horas para completar el paseo, tiempo en el que vio cómo el helicóptero en el que seguramente viajaba Tony elevaba el vuelo en búsqueda de las ansiadas provisiones. Todo parecía controlado, por lo que contactó con los mandos de la defensa civil situados en la plaza de Callao, quienes le informaron que todo seguía según lo planeado, agradeciéndole en el nombre de Madrid el tiempo que estaban ganando para poder organizarlo todo. Al parecer, los zombies estaban centrando de momento en rodear el parque del retiro, apelotonándose en la zona oeste. Solo algunos de forma esporádica pululaban por la ciudad. Según le dijeron, por lo general Madrid era una ciudad silenciosa en aquellos momentos, con la única salvedad del escandaloso tiroteo que se estaba llevando a cabo en el parque y que continuaba atrayendo a los zombies. Por desgracia, no supieron decirle nada sobre el general López Piqueras y al resto de los mandos. Ni daban señales de vida, ni parecían dispuestos a acudir en su ayuda, lo cual acrecentaba más la frustración de Mark, el cual, tras comprobar que todo parecía estar bajo control, decidió que era hora de acudir a la verga y comenzar a disparar también contra los zombies. Sobre las seis de la tarde, la fatiga comenzó a ser Maygen Mark. Miró a su alrededor y comprobó que los hombres que tenía más próximos representaban los mismos síntomas. El agotamiento mental y físico era evidente en todos ellos. De entre todo el perímetro del parque había decidido acudir a reforzar la zona de la puerta de Alcala. Se encontraba ya con las manos ardiendo de tanto usar su arma, disparando casi por inercia a causa del cansancio y la monotonía, cuando de repente notó la presencia de un zombie junto a él. A su lado, el corazón le dio un vuelco cuando lo vio, y su cabeza no paraba de intentar determinar qué demonios acababa de suceder. Tardó unos segundos en darse cuenta de lo ocurrido y en poder reaccionar. El zombie permanecía a su lado, mirándole casi con desprecio, sin saber muy bien a qué atenerse antes de que aquel ser que no acababa de identificar pudiera hacer algo contra él. Mientras a unos metros de distancia pudo ver junto al soldado situado justo a su derecha a otro zombie con la pretensión bien clara de morderlo. Sin pensárselo dos veces, Mark se giró y apuntando con precisión le reventó la cabeza al muerto viviente que amenazaba al soldado, propinándole a este un susto que tardaría tiempo en olvidar. Y aunque no había advertido lo sucedido, Mark lo tenía claro. Sus peores temores estaban cumpliendo. Algunos de los zombies más hábiles y diestros habían comenzado a utilizar las normas montoneras de cadáveres a modo de rampa para subir por ellas y tomando carrerilla arrojarse al interior del parque. Mark se giró de inmediato, con la intención de acabar con el zombie que segundos antes había saltado a su lado y que la había ignorado. Seguro que por su condición de semizombie comprobó que había desaparecido. Tras buscarlo infructuosamente con la vista, dedujo que el zombie había iniciado la carrera hacia el interior del parque en busca de alguna presa fácil a la que eliminara en cumplimiento de aquel sentimiento exterminador que lo gobernaba. No le quedaba más remedio que correr tras él, no sin antes advertir al soldado para que dejara su puesto y comenzara a avisar al resto de sus compañeros de la amenaza que se cernía sobre ellos. Sin tener muy claro por dónde iniciar la búsqueda, decidió partir por una de las calles que llevaban hacia la zona del Teatro de Títeres, llegando hasta la fuente de los Galápagos, primero y el embarcadero después. Pero nada, no había ni rastro del zombie. Por suerte en breve todos en el parque estarían advertidos y alertados de su presencia. Además, casi todo el mundo estaba enfrascado en la defensa del perímetro, por lo que en su zona central no había casi nadie a quien aquel demoníaco ser pudiera atacar. De todas formas convenía dar con él cuanto antes, ya que disparara al frente teniendo que guardarse a la vez las espaldas, se le antojaba una misión harto complicada para sus exhaustos hombres. Al cabo de unos cinco minutos, cuando corría por la zona de la fuente de las campanillas, escuchó algunos disparos por la zona central del parque, por lo que se encaminó hacia allí. No tardó en llegar. Comprobó que el helicóptero con las provisiones había regresado y que desde él, Tony y algún soldado más habían acribillado al zombie rebelde. —¿Qué carajo está sucediendo? —preguntó Tony, pateando con gesto de rabia los restos de la cabeza del zombie tirado en el suelo, para comprobar que en efecto, estuviera muerto. —Me voy unas horas y cuando regreso hay zombies coderreteando por el retiro. —¡Carajo! —Mark suspiró e hizo caso omiso al comentario jocoso de Tony, mientras daba instrucciones para que comenzaran a repartir los alimentos entre los fatigados soldados, que no dejaban de disparar defendiendo el lugar. —¿Pudiste hablar con alguien del centro? —preguntó Mark de camino a la verga. —Sí, con todo el mundo. Con el comisario principal, con el jefe de las naciones y con el director general de la Guardia Civil. Aunque todos habían recibido ya antes tus instrucciones por radio. —Veremos si valen para algo —expetó Mark, con pesimismo. Capítulo 22 La historia de siempre Al amanecer del tercer día, la situación continuaba igual. Los helicópteros habían estado realizando algunos viajes a la zona centro, transportando más provisiones e incluso a 100 nuevos agentes de policía para ayudar a defender el parque. También tuvieron que evacuar a cuatro soldados que presentaban síndomas extremos de agotamiento mental y físico, después de tres jornadas de completa locura disparando sin cesar contra aquellos seres que no paraban de llegar ni cejaban en su empeño por entrar, apretujándose contra la verga. Y eso por no hablar del continuo run-run de los sitiadores, un constante martilleo que lograba filtrarse incluso por debajo del sonido de las balas, haciendo imposible en muchos casos mantener la cordura. Algún que otro zombie más había logrado saltar la forma esporádica por encima de la valla. Aunque advertidos ya de esa posibilidad, los fueron eliminando con relativa facilidad hasta el momento, tal y como había prometido Mark, no había tenido lugar ninguna baja entre los soldados. Sin embargo, durante el transcurso de esa tercera jornada, alrededor de las 12 del mediodía se desató la locura. Fue como si el destino se hubiera puesto de acuerdo en que ya iba siendo hora de que el parque del retiro, como tantas otras plazas defendidas antes, cayera. Mark no se sorprendió en absoluto cuando se desencadenó la serie de acontecimientos. Era consciente de que siempre era así. Habían aguantado 36 horas más de lo que había previsto de inicio, y solo rezaba para que la segunda parte del complicado plan pudiera llevarse a cabo con éxito. Nada más llegar hasta la verja noreste para iniciar la supervisión del perímetro, comprobó que era el momento de pensar en retirarse. La montonera de cadáveres apilada era enorme, y al margen del pestilente olor reinante, se dio cuenta de que cada vez había más zombies intentando usarla como rampa para lanzarse sobre los soldados. Era cuestión de tiempo que todos siguieran el ejemplo y comenzaran a caer sobre ellos como monedas en una tragaperras. Estaba a punto de ordenar el inicio de la evacuación de los soldados por medio de los helicópteros, cuando desde la zona de la puerta de Sainz, de baranda, empezaron a escucharse los gritos de algunos soldados en medio de aquel festival continuo de balas en el que llevaban inmersos tres días. —¡Vamos! —indicó Mark a Tony, y comenzó a correr en dirección sur, hacia el que venían los gritos. En menos de un minuto pudo hallar el origen de los alaridos, una sección de la verga, que no debía estar en buenas condiciones desde hace un tiempo. Había caído ante el empuje constante de los zombies, que habían comenzado por fin el avance masivo por el interior del parque, ante los intentos furtiles de los cuatro soldados presentes por detenerlos. —¡Nos vamos! —ordenó Mark sin dudarlo. —¡Que alguien lance la primera de las bengalas al cielo y comience el repliegue general! En aquel preciso momento, el intercomunicador de Mark comenzó a sonar. —¡General, me recibe! —dijo la inconfundible voz benvenida de la capitana Mirella. —Desde la zona de la puerta de España han comenzado a entrar los zombies de Antropel. Los muy cabrones emplean a sus compañeros caídos como rampa y se tiran por encima de las verjas cayendo en masa. ¡No creo que podamos contenerlos! ¡Son demasiados! Entonces, desde la zona norte se elevó hacia el cielo madrileño la primera bengala de colores. La señal prevista por Mark para indicar que los zombies estaban dentro del recinto y se requería un desalojo inmediato. Al parecer, y de manera simultánea, los zombies estaban entrando desde diversos lugares, algo que hubiera podido provocar un caos absoluto de no ser por el elaborado plan de evacuación y comunicación trazado por Mark, según el cual, una vez la primera de las bengalas volara sobre el cielo, todos y cada uno de los soldados de forma ordenada y en calma comenzarían el repliegue organizado hacia la zona central del parque, donde los pilotos pondrían en marcha los helicópteros para esperar la llegada de los soldados y abandonar el lugar que les había acogido durante casi cuatro jornadas. Varias bengalas más volaron hacia el cielo, señalizando la entrada de los zombies en otros puntos del parque, lo cual podía complicar un poco más el desalojo si algo salía mal o surgía algún imprevisto. En cuestión de minutos, los soldados comenzaron a llegar a los helicópteros y al entrar, en ellos, siguieron las instrucciones recibidas el primer día, mientras un pequeño grupo de diez hombres se disponía alrededor de ellos para establecer un perímetro defensivo. El primero de los helicópteros no tardó en elevarse sobre el parque en dirección a la plaza de Callao, seguido del segundo y del tercero. Parece que el plan de evacuación se está cumpliendo, observó Mark, mientras no muy lejos veía como varios zombies se les acercaban corriendo. —Lo dejaste todo bien atado, reconoció Tony, al mismo tiempo que otros dos helicópteros se marchaban del lugar. —¿Qué podría salir mal a estas alturas? En el preciso momento en el que Tony pronunció estas palabras, mientras el quinto helicóptero se elevaba y Mark empezaba a punto de regañarle por su precipitado optimismo, escucharon el ahogado sonido del motor del aparato que se suponía. Tenía que sacarlos del lugar. —Señor, el helicóptero no se acciona —anunció desesperado el piloto mientras comenzaba a sonar los disparos de los soldados sobre los zombies, que corrían veloces hacia ellos. A lo lejos asomaban ya de forma masiva al resto. —Lo estoy intentando, pero el motor no arranca. —¡Pues sigue intentando, maldición! —Mark lanzó una mirada furicunda a Tony, como maldiciendo sus palabras anteriores mientras revisaba el plano del parque en su móvil. —Por lo que veo, vienen desde todos los sitios —suspiró Mark, menos desde el sur. —¡Piloto, tiene dos minutos para arrancar este trasto! ¡Y deseprisa! Mirando a su alrededor comprobó los semblantes de pánico de los cincuenta de los hombres que los rodeaban, y que veían poco a poco cientos, miles de zombies acercándoseles de manera parsimoniosa, pero segura. Pasado el primer minuto, Mark contactó con la Capitana Miela usando el intercomunicador, rezando para que estuviera todavía en el rango de alcance de este. —Mark, ¿va todo bien? —preguntó la Capitana desde su helicóptero. —Podría ir mejor —respondió intentando mantener la calma. —Necesito que tu helicóptero regrese y sobrevuelve el parque a poca altura. —Tendrás que ser mis ojos desde el aire si queremos salir de esta con vida. —Nos vamos a dirigir hacia el sur, y necesitamos que nos indique si los caminos están libres de zombies. —Bien, ya estamos regresando. Dentro de unos segundos estaremos sobre ustedes —dijo la Capitana Miela. —¿Qué sucede? —El maldito helicóptero que no quiere despegar —respondió Mark, mientras golpeaba la ventanilla del aparato indicando al piloto que bajara. —Necesitamos llegar hasta la zona de la Fuente del Ángel Caído, lo antes posible. Apenas veinte segundos más tarde, y con los zombies aproximándoseles desde casi todos los lugares. Mark vio el helicóptero de Mirella sobre ellos. —Es tan de suerte. Parece que el cuadrante surde está relativamente despejado —informó Mirella desde el aire. Aunque la zona este esté infectada por completo y los tienen ya bastante cerca. —¿Ves alguno que avance más deprisa que los demás? —preguntó Mark, a la vez que empezaba a correr junto a sus hombres. —No, ninguno. Les debe de ser imposible avanzar a toda velocidad con ese desfile de tarados por de medio —respondió Mirella. —Pero dense prisa. Veo un grupo numeroso por el paso Duque Fernan Núñez, que pueda que haya entrado por la zona de la Puerta Sudoeste del Ángel Caído. Mark aceleró el paso y se puso al frente del grupo. Por suerte, el paseo de la República de Cuba estaba despejado, y según las indicaciones de Mirella, lo seguiría estando durante un buen rato. No tardaron en alcanzar la zona denominada como estufas donde estaban situados los viveros. —¿Qué estamos buscando, señor? —dijo uno de los soldados sin dejar de mirar en derredor, como esperando en que en cualquier momento un zombie se abalanzara sobre él. —¡Esto! —respondió Mark señalando la tapa de una alcantarilla. —Siempre me gusta disponer de planes alternativos, sobre todo cuando estoy rodeado por millones de desgraciados putrefactos. —Lo primero que hice nada más llegara fue agenciarme de los planos del lugar y el esquema del alcantarillado —añadió orgulloso. —Bien, entonces salgamos de aquí cuanto antes, general —dijo Tony. Capítulo 23 Vía arriba, vía abajo El trayecto subterráneo hasta la zona de la Gran Vía se les hizo eterno. Durante los pocos más de los dos kilómetros que anduvieron, al girar cada esquina tenía la terrible sensación de que iban a encontrarse con los zombies y verse así atrapados en medio de dos grupos. Pero hubo suerte, y guiados de forma lenta pero segura por Mark, al cabo de poco menos de una hora salieron por una alcantarilla y en plena plaza de Callao. Mark asomó la cabeza poco a poco, tratando de encontrar a cualquier posible humano que advirtiera su presencia y evitara así recibir un balazo en la cabeza por error. —¡Hola! —tartamudeó, al tiempo que desplazaba con timidez la tapa de la alcantarilla, y comenzaba a salir ante la mirada incrédula de un oficial de policía que no tenía muy claro cómo reaccionar. —¿Ustedes? —dijo el policía al ver salir a un general de las alcantarillas sin saber si apuntarle con su arma o saludarlo. —¡El general Mark del Castillo! —¡Y le agradecería que usara su transmisor para comunicar mi presencia a sus superiores! Mark miró a su alrededor y pudo comprobar que los cinco helicópteros habían aterrizado no muy lejos de donde estaba, y que el dispositivo defensivo estaba organizado tal y como había ordenado días antes. —¡Lo logramos! —exclamó Tony saliendo por el hueco de la alcantarilla. —Aunque parece inevitable que cada dos por tres acabemos arrastrándonos por las letrinas de la ciudad de turno. —¡Ugh! —Mark sonrió, incluso a pesar de ser la cuarta vez a lo largo de la última hora que escuchaba la broma de boca de su amigo, al latisbar en aquellos momentos su resquicio de esperanza para la salvación de todos ellos. —¡General! ¡Por fin! Crea que había decidido quedarse a disfrutar de las flores del parque en esta preciosa mañana. Llegó el comisario principal Armando Guerrero, del Cuerpo Nacional de Policía, mientras le estrechaba la mano con efusividad. —Tenía ganas de agradecerle todo lo que ha hecho a lo largo de estos días. —Agradezquéselo también al resto de los hombres que estaban conmigo —apuntó Mark, mientras veía que el resto de sus compañeros empezaban a ser atendidos por unidades médicas dispuestas en la zona. —Pero no perdamos tiempo. Esos buitres no tardarán en llegar. —Sí, no se preocupe. Nada más ver las bengalas pusimos en marcha el dispositivo de la operación grapía. El plan para recuperar Madrid se ha iniciado. —¿Se han llevado a cabo todas las indicaciones del plan? —preguntó Mark, sin dejar de mirar a su alrededor para comprobar que todo estuviera bien. —Hasta el más mínimo detalle. Las puertas de las estaciones del metro se han cerrado. Todos los hombres disponibles se encuentran en posición. —Ahora solo queda esperar —respondió el comisario principal. El plan elaborado por Mark resultaba bastante sencillo. Demasiado incluso, y había sido relativamente fácil de poner en marcha. Las calles de Madrid pudieron ser despejadas a los humanos mientras él y sus hombres se defendían en el parque, atrayendo la atención de los zombies. La mayoría de las grandes vías metropolitanas provenientes de la zona del aeropuerto confluían ahí, desde la calle Alcalá a la avenida del Mediterráneo. Y una vez comenzaron a sonar los disparos, y ante el silencio del resto de la ciudad, fue como atraer a un toro hacia un capote. De ese modo, desde que empezó a elucubrar el plan, se comenzaron a tapear todas las calles que corrían paralelas a gran parte de la gran vía, convirtiendo el centro de esta, situado en la zona de la plaza de Callao, en una fortaleza a la que solo podían acceder a través de esa avenida. Una tras otra, a partir de la calle de Valverde, en delante, y hasta llegar a la plaza de España, se habían ido cerrando todas las calles, levantando altos y sólidos muros por los que no podrían pasar ni el más hábil de los zombies. Si estos querían atrapar a sus presas, deberían hacerlo pasando por aquel enorme pasillo en aquel convertido, el gran vía madrileña. Para evitar quedar encerrados en el interior de aquella suerte de fortalezas, habían dispuesto a aumentar el perímetro defensivo interior e incluir dentro del mismo la Puerta del Sol y algunas de las calles adyacentes al oeste de esta. De forma, se pudo desplegar la zona, y sin muchas estrechas, y todos los cuerpos de seguridad que participarían en aquella batalla, que bien podrían decidir el destino de la humanidad, ya que las noticias que llegaban desde más allá de los Pirineos no eran nada alentadoras. La reconquista debía comenzar en algún lugar y cuanto antes, o de lo contrario bien pudiera ser que no lo hiciera nunca. —¿De cuántos hombres disponemos? —preguntó Mark, viendo satisfecho el gran despliegue de agentes armados que había a su alrededor. —Dentro del perímetro hay desplegados unos 5.000 —explicó el comandante de la Guardia Civil, Antonio Granados, aproximándose a ellos. —Son todos los que hemos podido reunir de entre los 25.000 con los que cuenta la ciudad normalmente. No ha sido sencillo. Hay muchos de baja que salieron a patrullar o a defender la periferia, más los que se quedaron en sus casas protegiendo a su familia. —Bueno, esperemos que basten para derrotarlos, aunque es complicado hacer pronósticos —argumentó Mark. —Lo principal es que cubran las dos entradas que se les ha dejado abiertas en la Gran Vía y concentrar ahí toda la potencia de fuego. Y sobre todo, no se confíen en ningún momento o estaremos perdidos. Tras dar algunas instrucciones más, Mark comenzó a caminar rumbo a la parte del sol para comprobar el estado de la zona. No tardó en confirmar que en todos los lados había efectivos de policía dispuestos a entrar en combate, algunos descansando, otros comprobando el estado de sus armas, pero todos prestos al confrontamiento. Hacia las 5 de la tarde, cuando la intensidad de la luz del sol comenzaba a menguar ligeramente, sonó el primero de los disparos del que para Mark sería el enfrentamiento definitivo contra aquellas criaturas, pero esta vez estaba preparado. Aunque casi aguardaba impaciente el movimiento fortuito que pudiera dar al traste del plan que había trazado, no podía evitar la sensación del mal augurio, aunque esta vez no parecía tener fundamento. Tal y como había vaticinado, comenzaban a llegar con una procesión religiosa desde la zona este de la Plaza de Cibeles, la más próxima al Parque del Retiro. Los primeros disparos atraerían irremisiblemente al resto de los zombies, que sabrían dónde encontrar el grueso de sus presas. La suerte ya estaba echada. Tardaron alrededor de una hora más en empezar a aparecer los primeros grupos de muertos vivientes. Hasta aquel momento parecía que había dedicado a esparcirse por la ciudad más de lo que Mark había previsto, pero ya estaban ahí. Con el paso de los minutos, los disparos fueron aumentando con frecuencia hasta convertirse en un atronador y continuo retumbar de casquillos y balas. La Gran Vía no tardó en impregnarse de un fuerte olor a pólvora, perceptible desde todos los puntos cercanos a ella. Los zombies caminaban imperturbables por aquella amplia calzada, hacia la que debía de ser su muerte definitiva. Marchaban decididos, ignorantes de su destino, sin importarles que, a uno tras otro, le fueran reventando la cabeza. A Mark le hubiera gustado contar con más potencia de fuego, pero por desgracia el general López Piqueras, al contrario que los zombies, no parecía dispuesto a aparecer. Se creía a salvo en su, en apariencia, inexpugnable reducto de aeropuerto, esperando paciente a que ellos cayeran para aparecer y salvar el día, coronándose como liberador de las masas. Hacia las siete de la tarde tuvieron que comenzar a encender los focos que se habían instalado en la Gran Vía con la idea de iluminar por completo la zona. A efectos prácticos, no había ninguna diferencia con el respecto a estar luchando a plena luz del día. Solo las sombras parecían más marcadas de lo habitual. El plan parecía marchar bien. Había un contenido sentimiento de entusiasmo que nadie parecía querer expresar, mientras los zombies iban cayendo uno tras otro, dejando la Gran Vía cubierta por completo en sus cuerpos inertes. Mark estaba en primera línea de tiro frente al murete que habían construido a modo de parapeto, que no sobrepasaba el medio metro de altura. De haber construido algo infrancleable, los zombies no se habrían decidido entrar por aquel camino y se habrían desperdigado irremisiblemente por la ciudad, campando a sus anchas y entrando poco a poco en los domicilios de los madrileños. De sobra conocían la historia. Habían sucedido en muchas otras ciudades, de forma especial durante la Gran Plaga. Los zombies se esparcían e iban creciendo en número de forma paulatina, por culpa de los tarados que decidían entregarse voluntariamente a la vida eterna, los débiles de voluntad que se suicidaban o los ansiosos que intentaban escapar de su domicilio tras días de asedio. Soportar el continuo replicar de las puertas de los puños de aquellos seres acababa resultando un ejercicio insoportable para la mayoría. Aunque lo peor solían manejar aquello que permanecían en sus domicilios era el no poder dormir. Resultaba complicado conseguir el sueño con el nauseabundo olor que aquellos seres emanaban a su paso y con el ruido que de forma continua emitían por toda la ciudad. 24 horas al día, 7 días a la semana. Era algo de locos, algo que muchos no podían soportar. Máximo sí se tenía en cuenta que, en esta ocasión, estaban ante el escenario de pesadilla con la que casi todos llevaban una vida temiendo enfrentarse. Suicidios colectivos, casas incendiadas, fuegos expandiéndose, escasez de suministros. Poco a poco, cada ciudad por la que pasaban se iba transformando en la imagen viva del infierno, y como una manzana al sol del desierto, se iba pudriendo hasta consumirse. Aquella era la situación que tenían que evitar a toda costa en Madrid. Mark permanecía atento desde su posición privilegiada, mientras la capitana Mirella controlaba la zona de la Gran Vía que daba a la Plaza de España, por donde de momento, la presencia de zombies era mucho menor. En las 6 horas de enfrentamiento que llevaban, los zombies habían apenas logrado avanzar unos metros. Aunque Mark comenzó a notar que algo no acababa de funcionar, se había centrado en el fuego ejecutado desde su zona, y su sexto sentido le indicaba que algo fallaba. Para acabar de complicarlo todo, Tony, siempre a su lado, apuntó a otro hecho en el que también él había reparado hace un rato. —Oye, Mark, no quiero parecer un pájaro de mal agüero. Ya sabes, como siempre, pero ¿no te das la sensación de que cada vez se mueven con más rapidez? La madre naturaleza hacía en toda la suya. Parece incansable y poco dispuesta a jugar limpio, suspiró Mark, intentando no perder el hilo del pensamiento que estaba ilvanando. —¿Qué puede ser lo que está sucediendo ahora? pensó. Podía resultar tremendamente egoísta y pretencioso por su parte, pero en ocasiones le daba la sensación de que de forma continua todo el peso del mundo recayera sobre sus hombros como una pesada alosa, como si nadie más pudiera pensar por sí mismo y aportar alguna solución a los problemas en aquellos momentos en los que esos seres de ultratumba empezaban a generarse. ¿En verdad era el único ser sobre la faz de la tierra capaz de entender la naturaleza de aquellas criaturas y de trazar un plan de guerra con unas mínimas posibilidades de victoria? Tal vez por eso habían acabado con aquellos galones sobre sus hombros, y no era un acto caprichoso de algún jerifalte norteamericano. Pero no le convenía apartarse de su pensamiento inicial. ¿Qué estaba sucediendo en aquella escena que parecía escaparsele a todo el mundo? Conocía y convenía dar con aquel quit de la cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente los zombies comenzaban a avanzar un poco más deprisa y con decisión hacia ellos. Afinó ganado algunos metros de terreno en los últimos minutos. La potencia de disparo que tenían era enorme. La lluvia de balas caía sobre los zombies desde la parte frontal de la gran vía y desde los tejados de los edificios adyacentes. Eso hacía que el fuego cruzado les fuera masacrando poco a poco, pero aún así seguían avanzando. ¿Crees que seguirían aumentando su ritmo? Preguntó Tony, sin que Mark le prestara atención, concentrado como estaba en lo que sucedía frente a él. Los empiezo a ver demasiado cerca para mi gusto, ¿sabes? Los zombies estaban a unos 200 metros distantes, lo suficiente como para no tener que preocuparse de momento, aunque mucho más cerca de lo que había previsto en un principio. De nuevo, Mark miró a los lados, al frente y al cielo, y fue en aquel preciso momento cuando se dio cuenta, ¿por qué nadie lo había visto? Maldiciendo en voz alta, cogió el transmisor y se retiró unos metros para poder comunicarse con los mandos. En realidad parecía como si nadie a su alrededor pensara, como si tuviera que estar tratando todo el tiempo con zombies. —Aquí Mark, desde la primera línea de batalla. ¿Me recibe, comisario? Voció en medio del ruido de las balas. —¿Alguien me escucha? Tras varios segundos gritando con desesperación y retrocediendo para intentar que el ruido de los disparos no ahogara su voz, escuchó al comisario guerrero. —Sí, aquí el comisario guerrero por la línea directa. Dígame, general. —Contacte de forma inmediata con los hombres apostados en las azoteas de los edificios y que comiencen a descender hasta la planta más baja, ordenó Mark furioso. —¿Por qué motivo? —preguntó el comisario. —¡Por Dios, comisario, hágame caso! Y no perdamos más el tiempo o estaremos perdidos. —Expetó Mark entre enfado y desesperación. —¡De la orden! Y luego lo explico. Desde detrás del amplio cordón de policías y guardias civiles que disparaban sin cesar a pie de camino, Mark pudo comprobar cómo los hombres apostados en las azoteas de los edificios se iban retirando poco a poco de sus puestos. —Mark, ¿me recibe? —dijo el comisario a través del transmisor. —Ya están descendiendo hasta los pisos inferiores. Tardarán unos minutos ya que deberán entrar en las casas de los civiles y puede que alguno de esos casos no sea sencillo. —Que entren si es necesario echando la puerta abajo, pero que no pierdan más el tiempo —replicó Mark. Sin la potencia de fuego de la zona superior están avanzando más rápido. —No se preocupe, están en ello —confirmó el comisario. —Pero no acabo de entender esta medida. —No lo entiende. Por el amor de Dios. ¿No se ha fijado en la poca efectividad de los disparos efectuados desde la azotea? —Son buenos tiradores y no digo que no impacten con los zombies. Incluso no digo que no lo hagan en la cabeza. Pero desde esa distancia la mitad de los disparos no llegan a la potencia necesaria para reventar por completo el cráneo. Incluso hay balas que atraviesan la cabeza de los zombies sin dañarles el cerebro. —Demonios, parece increíble que nadie se diera cuenta —se lamentó el comisario mientras Mark suspiraba frustrado al escucharlo, deseando que no hubieran dado cuenta demasiado tarde. Pero tras unos minutos todo parece indicar que la nueva medida iba camino a funcionar, ya que de nuevo la distancia con los zombies de vanguardia comenzaban a aumentar, conforme los agentes disparaban desde ventanas más cercanas al suelo, desde un primero o segundo piso. —Eso es otra cosa —dijo Mark, comprobando la efectividad de la nueva potencia de fuego, que parecía comenzar a repeler a los zombies después de haberlos tenido peligrosamente como a 50 metros de distancia. —Bueno, ahora es solo cuestión de tiempo, ¿no? —añadió Tony. Y entonces, fue cuando sucedió. En un instante, estalló el caos. Capítulo 24. La oscuridad. De forma inexplicable, la luz se fue de Madrid. Se vio sumida en la más profunda oscuridad. La batalla, que en un inicio parecía controlada, de repente se convirtió en un escenario de pesadilla. Al principio, los soldados continuaron disparando al azar, como esperando que la luz regresara del mismo modo que se había fundido. Pero poco a poco los disparos fueron cesando hasta reinar en el más oscuro silencio. Fue en ese momento, con el eco del último de los disparos desapareciendo, cuando comenzó a escucharse de forma clara e inconfundible el rítmico sonido de los zombies avanzando. Su crispante ronroneo y su cansino a arrastrar de pies. Era el sonido de la muerte que se aproximaba hasta los soldados apostados en las barricadas. Y entonces, cundió el pánico. Los policías comenzaron a correr de un lado para otro sin orden ni control. Quienes estuvieron más suerte, lo hicieron hacia la plaza de Callao. Los más desorientados pusieron rumbo hacia los zombies, muchos de ellos chocando entre sí, aterrados y tropezando con su frenética carrera. Las pupilas de todos ellos todavía estaban intentando acomodarse a la escasa luz remanente, regalada por las estrellas que lucían en el cielo despejado, cuando por toda la gran vía se pudo escuchar el primero de los gritos que se produciría aquella noche. Un alarido que entremezclaba dolor con desesperación. Un chichido al que Mark hacía tiempo que se había acostumbrado, y que no dejaba de huir allá por donde caminara. El sonido producido por un humano mordido, por uno muerto. —¿Cómo demonios ha podido suceder algo así? —preguntó Tony, incrétulo. —¿Y qué más da el cómo o el por qué? No importa si se trata de un grupo de zombies que ha invadido la estación eléctrica de turno, o si ha habido una sobrecarga por usar esos malditos focos, o si el general López Piqueras ha hecho otra de las suyas, o si la jodida madre naturaleza ha provocado un terremoto que se ha sesgado a toda la red eléctrica. Mi pregunta es, ¿dónde demonios están los generadores de emergencia? ¿Y por qué así no estaba previsto? —No creo que existan —respondió Tony. —Escuché algo respecto al día que vine a por los suministros con el helicóptero. Tenían algunos generadores portátiles situados en camiones que los militares les confiscaron. Los militares, los militares, siempre los malditos militares. El maldito general. —Parece que en el fondo esté aliado con esos malditos infelices —dijo Mark. —Quédémonos quietos. Ya sabes que los zombies no nos harán nada, mientras que nuestros ingéneres humanos nos podrían aplastar mientras corren por ponerse a salvo. Conforme los gritos se iban sucediendo, comenzó a aparecer la luz de las primeras linternas en manos de algunos de los aterrados soldados, como buscando en ellas un as que les guiara hacia la salvación. Pero solo lograron hacer el espectáculo algo mucho más siniestro, pues las sombras proyectaban alargadas y macabras escenas de muerte. —Esto es una carnicería —maldijo Mark de nuevo mientras cogía el transmisor. Tras unos segundos manejando el comunicador, logró contactar con el director general de la Guardia Civil. —Dígame por qué demonios no se han encendido de nuevo las luces —dijo Mark fuera de sí ante la falta de iniciativa de quienes lo rodeaban. —¿Qué no lo ha visto? Hay un apagón en toda la ciudad. —¡Olvídese del apagón! ¡Las luces de los vehículos! Hubiera pasado para iluminar con algunos de ellos al frente y aguantar así hasta reorganizarnos. Pero ahora ya es demasiado tarde. Intente poner a todo el mundo a salvo cuanto antes o estaremos perdidos. Mark podía ver mucho mejor en la oscuridad que cualquier humano normal, y para su desgracia era perfectamente consciente de cuánto estaba sucediendo. La desbandada general iba a resultar complicada de neutralizar si la luz no regresaba con rapidez. —Vamos, parece que lo peor ha pasado —dijo Mark, rodeado ya de zombies y soltando de la mano a su compañero. —Dirijámonos hacia la plaza de Callao, a ver cómo están las cosas. —¿Estás loco? No me sueltes. Me van a devorar. —Tony, despierta ya, por favor. Hace tiempo que deberías ser consciente de que te has convertido en algo parecido a mí. No te lo quería decir, pero hace semanas que lo sospecho, desde que abandonamos África. Esperaba a estas alturas ya fueras consciente de ello. —Pero no te preocupes. Ya te acostumbrarás. Tiene muchas ventajas, aunque también sus desventajas. Sobre todo si te enfadas y pierdes el control, como si fueras Hawk. Y no te hagas el asombrado ahora. —¿A qué crees que se debe que desde hace un tiempo te fatigues menos? Casi no comas y ves mejor en la oscuridad. —Ya, tranquilo, lo vas a superar. Sin mediar palabra, comenzaron a caminar por entre los no muertos, a empujones hasta alcanzar la plaza. El espectáculo allí era más infernal todavía. Mirarán donde miraran era un drama. Zombies izando miembros arrancados humanos o arrodillados sobre un cadáver que devoraban con una ansiedad febril. Lo primero que hizo Mark nada más llegar a la plaza fue echar un vistazo a los dos centros comerciales allí situados. El EFNAC seguía con sus puertas abiertas, y por ellas habían colado algunos cientos de zombies convirtiéndose en una auténtica ratonera. El corte inglés, por el contrario, parecía sellado al exterior, y aquellas alimañas se alimentaban a golpear sus puertas y escaparates inútilmente, por lo que jamás podrían reventar un triple acristalamiento blindado. Al menos, los cientos de agentes refugiados en su interior estarían a salvo. —Bueno, dime qué hacemos —preguntó Tony—, esperar a que salga el sol, buscarnos una cortada para justificar que sigamos vivos aquí afuera y reservar que suceda algo que nos permita reconducir esta situación. La luz no regresó hasta que los primeros rayos del sol despuntaron por encima de los tejados de la ciudad. Para entonces, ya no quedaban seres vivos caminando por las calles de Madrid y los muertos parecían haberse cobrado una nueva victoria. Quizás la última y definitiva si las noticias que llegaban desde afuera resultaban ciertas. Apenas habían pasado unas horas, pero para todos los supervivientes se habían hecho eternas, sobre todo para Mark y Tony, que acurrucados bajo un portal, esperaban frustrados a que el amanecer trajera consigo algún rayo de esperanza. Lejos de eso, conforme las calles se iban iluminando, se iba dejando entrever un panorama de muerte y destrucción, con sangre esparcida por cercas y calzadas, así como aceras. Mark había dudado en varias ocasiones sobre lo que hacer a continuación. La vía es resultado imposible contactar con el manto policial y al final, decidió que resultara inútil intentar cualquier acción personal contra aquella marabunda, que comenzaba ahora a discregarse por el centro de Madrid. —Bueno, ¿qué hacemos? —volvió a preguntar Tony, nada más comenzar a iluminarse la calle. —Por primera vez desde hace mucho tiempo no tengo ni la menor idea. Parece como si cualquier plan contra esos seres diabólicos resultara inútil. Intentado estoy de coger uno de esos helicópteros y largarme una isla desierta hasta que llegue a mi final. Si es que me llega algún día. —Eso no ha sonado al Mark que yo conozco —le reprochó Tony. —La cuestión es que no sabemos ni los efectivos con lo que contamos ni contra lo que nos enfrentamos, y no podemos luchar contra la fatalidad que siempre nos persigue. Durante los siguientes segundos de silencio reflexivo y mientras el sonido de algunos helicópteros sonaba en la lejanía, el comunicador comenzó a emitir un sonido de estática al que al principio no prestaron mucha atención, sumidos como estaban en aquel ejercicio de autocompasión malsana. Se escuchó una voz entrecortada desde el otro lado del intercomunicador. —¿Hola? ¿Alguien ahí? —Mark— agarró el aparato con fuerza intentando afinar al máximo la frecuencia del transmisor, escuchando con claridad la voz del coronel Moore e ignorando a algunos de los zombies que pasaban por delante de ellos, que los observaban con indiferencia. —¡Hola! ¡Hola! —replicó Mark—. ¿Es usted coronel Moore? —Sí, mi general, afirmativo. Me alegra comprobar que sigue vivo. Las noticias que teníamos no eran precisamente alentadoras. Respondió el coronel Moore con tono alegre, en aquella mezcla de inglés y castellano que solían utilizar para expresarse con sus amigos españoles. —¿Cuál situación? —preguntó Mark con premura. —Eso depende del punto de vista —respondió Moore—. ¿Hay quien la definiría como desastrosa o como una hecatombe? Y hay quienes la verían como esperanzadora. —¡Coronel Moore, sea más preciso, por favor! —apresuró Mark—. No alestamos para enigmas. —Perfecto. Mensaje captado. Sintetizaré al máximo. El aeropuerto ha sido arrasado por completo por los zombies y no ha quedado casi nadie con vida. Yo me salvé anteponiendo de forma cobarde mi misión a la vana defensa del lugar, que no tardó en caer. Algunos zombies derribaron vallas mientras unos más hábiles escalaron los muros. Los pillaron desprevenidos y fue una auténtica degochina. Hasta donde yo sé, el general López Piquera suyó con algunos de sus hombres hasta el Palacio de Buenavista, en la Plaza de Cibeles, frente al Banco de España. —¿Ese cabrón está aquí? —interrumpió Mark. —Sí, atricherado en el palacio. Casi tiempo fue preparado para servir de refugio para el alto mando en caso de emergencia, como el actual. Contestó Moore. —Bien, perfecto. Pero olvidémonos de ese imbécil ahora y centrémonos en las supuestas buenas noticias. Apuntó Tony impaciente. —¿Escuchan esos helicópteros de fondo? Son los nuestros. Bueno, los suyos. Mi general. Las tropas de la sexta flota llegaron hace poco, cuando el aeropuerto estaba ya casi vacío, y comenzaron el despliegue a falta de sus órdenes. Además, desde el aire nos comunican que ustedes han debido a ser un trabajo excelente, ya que el número de zombies no está en elevado, y eso nos da alguna posibilidad de victoria. Mark comenzó a reflexionar dirigiendo el procesando todos aquellos datos antes de que dar alguna horde estuvieran en su cabeza y pudiera precipitarse al fondo del desfiladero frente al que estaban asomados. El equilibrio de fuerzas parecía estar bastante igualado, y convenía jugar la carta de mejor modo posible. —Bien, creo que va siendo hora de iniciar la operación Apocalipsis City —dijo Mark, improvisando el nombre, como si se tratara de un plan B largamente elaborado tiempo atrás. Dentro de unos minutos voy a comunicarme de nuevo con usted y le transmitiré las instrucciones, pero antes conviene coordinarnos con los supervivientes. Tras cortar la comunicación con el coronel Moore, Mark sintonizó la frecuencia del mando policial, sin tener muy claro quién le respondería, o siquiera, si es que alguien lo haría. —¡Hola! ¡Hola! —escuchó decir al cabo de unos segundos al director general de la Guardia Civil, con un deje de incredulidad. —¿Es usted general? —¡Caramba! He de reconocer que tiene más vidas que una jauría de gatos hambrientos. Nadie daba un duro por usted. Resultó imposible localizarlo anoche. —Soy un hombre de recursos —respondió Mark, tratando de evitar dar explicaciones no solicitadas de manera explícita. —¿Dónde se encuentran? —Permanecemos resguardados en el corte inglés del Callao. —¿Qué parece aguantar de momento? —Bien, me alegro —dijo Mark. —Pero va siendo hora de ponerse en marcha y recuperar el tiempo perdido. —Hemos estado discutiendo sobre ello toda la noche, pero la moral de los supervivientes está por los sueldos y la gente no parece muy dispuesta a salir a cazar zombies. —Pues no les va a quedar más remedio que motivarles. —Vamos a necesitar hasta el último hombre armado para recuperar la ciudad —alegó Mark, en tono autoritario y evitando cualquier reproche por la situación caótica vivida la noche anterior. —¿Motivarlos? —dijo de fondo y con voz resquebrajada el comisario principal Armando Guerrero. —La verdad es que será un milagro si muchos de ellos vuelven a empuñar un arma contra esos seres. Creo que no sabría ni por dónde empezar. —No se preocupe. Tengo buenas noticias. —¿Qué ayudarán a que esa empresa les resulte más sencilla? —Las tropas de la Sexta Flota están a las puertas de la ciudad. De hecho, esos helicópteros que escuchan de fondo son los norteamericanos. —¿Y las tropas del general López Piqueras? —dijo con tono algo apresurado el jefe de policía municipal Don Emilio Montiagudo, quien también parecía haber sobrevivido. —Me temo que aún podremos contar con ellos. —Pero pueden mentirle a sus hombres y decirles que también están a punto de llegar al rescate. —Para cuando descubran la mentira ya dará igual. Si es necesario, díganles que ha venido el mismísimo Papa a salvarlos. Y usen lo sucedido anoche a su favor. Que cuando vean las calles en vez de miedo sientan sed de venganza. Que quieran acabar con los culpables. Destrozarlos. Disponemos de menos de doce horas para limpiar la ciudad, por lo que tendremos que darnos prisa. —¿Menos de doce horas? —preguntó Armando Guerrero. —Sí, el tiempo antes de que el sol se vuelva a poner, y ellos recuperarán el control de la ciudad. —¿No sería más práctico intentar recuperar la luz? —sugirió el comisario. —Si usted o cualquiera de los presentes es capaz de decirme en menos de diez minutos las causas del apagón, adelante. De lo contrario, le sugiero que concentremos nuestro esfuerzo en limpiar la ciudad de Escoria, que ahora pasé acampante por ella. Quiero una puñetera vez una victoria sobre esos malnacidos. Y la quiero hoy, antes de que se nos escape el sol. De momento reúnanse todos los de la azotea del centro, y comuníquenme con los walkie-talkies de los hombres desplicados en los edificios de la Gran Vía. —Mientras se encargan de motivarlos, quiero que algunos de ustedes logren interferir con la frecuencia de todas las radios de esta ciudad, y conecte también con la red de altavoces instalada en los años 90, tras la gran plaga. —¿Funcionará? —preguntó el comisario principal. —No tengo idea. Aunque su jefe de ingenieros me dijo que se alimentaban de la red subsidiaria de emergencia madrileña. —Creo que no se ha empleado nunca en más de 20 años que lleva instalada. —explicó Armando Guerrero. —¿Alguna Navidad para poner villancicos, tal vez? —¿Cuál es la idea? —quiso saber Emilio Montagudo. —Que la tengan lista y conectada para usar dentro de 10 minutos. El tiempo que tardará en llegar hasta allí —respondió Mark. —¿Pretende acaso llegar hasta nosotros a través de esas calles infestadas? —¡Eso es imposible! —exclamó el director general de la Guardia Civil con el tono indignado de quien piensa que le están tomando el pelo. —No se preocupe. Por algo me llaman el cazador de zombis. —Limítense a informar en la entrada que estén preparados por abrir la puerta de cristal blindado para cuando vean a dos locos aproximándose la carrera hacia el centro. 12 minutos después, Mark y Tony atravesaban corriendo la puerta del centro de El Corte Inglés de Callao, mientras cinco zombis intentaban en vano entrar en sus brazos. —Estirados. —Vayamos hacia la azotea —dijo Mark, mirando a los soldados que acababan de abrirle esa puerta, cuyos gestos de sombra y perplejidad indicaban que no se podían creer lo que acababan de ver. Capítulo 25 Cazador de Zombis Una vez en la azotea y tras los saludos de los otros hombres de rigor, Mark se acercó al borde para sumarse a contemplar la situación. A lo lejos podía observar los helicópteros norteamericanos sobrevolando los arrabales de la ciudad, mientras abajo miles de zombis campaban a sus anchas por el territorio conquistado la noche anterior. —¿Funcionan los altavoces? —preguntó Mark. —Sí, señor —respondió un soldado situado frente a una antigua centralita de comunicaciones portátiles. —Hemos tenido suerte —dijo el director general de la Guardia Civil con el ánimo ostentible mejorado. —Es uno de sus hombres y parece saber más de comunicaciones que el resto de todos nosotros, no tardando en revisar y entender las instalaciones llevadas a cabo en nuestra red de altavoces y en conectarla para que transmita además en todas las frecuencias de onda. —Debe de ser uno de esos hackers —señaló el comisario principal mirando de reojo al soldado norteamericano. —Sea como sea, es una suerte contar con él en estos momentos —apuntó Mark sonriendo. —Necesitaré también que el coronel Moore sintonice esta frecuencia y vaya traduciendo simultáneamente mis palabras a todos sus hombres. Me da igual si están volando en los helicópteros, están en tierra o en el baño con diarrea. La coordinación debe ser total, absoluta y lo largo de las siguientes horas. Es de vital importancia. —Mark aguardó con paciencia. Unos diez minutos más tarde recibía la confirmación por parte del propio coronel Moore. —Mi general, la totalidad de sus hombres lo escuchan —informaron. —Bien, comencemos —ordenó Mark impacientemente. —Ciudadanos y ciudadanas de Madrid —comenzó Mark notando cómo su voz retumbaba por toda la Gran Vía y era seguida por la totalidad de los agentes presentes en la azotea. —Soy el general Mark del Castillo y estoy aquí para asegurarles que hoy, antes de que se vaya el sol, será el día de la victoria. Mark, desde lo alto de la azotea, pudo ver cómo poco a poco desde las ventanas y balcones de los edificios de la Gran Vía se asomaban con curiosidad a sus ocupantes, intentando ver a su misterioso interlocutor. —A lo largo de las próximas doce horas se definirá el futuro de la humanidad. Ha querido el destino que esa batalla tenga lugar en Madrid. Vamos a ganar porque no hay otra opción, porque somos la última esperanza de todos aquellos que, como ustedes, se esconden hoy en sus casas. Por duro que pueda sonar, no quedan humanos paseando por las calles de la ciudad de Europa. Nos toca enseñarle al mundo cómo liberar a este tipo de batallas, cómo luchar contra estos seres y cómo mandarles de regreso al infierno del que nunca debieron salir. Son torpes, carentes de raciocinio o emociones. Son todo lo que diríamos en convertirnos. Y ahora, están ahí abajo, paseando por nuestras calles, por entre los edificios que tanto nos costó levantar. Hoy, vamos a conseguir la primera victoria de entre muchas que han de venir. Hoy, la humanidad se alzará por fin y se enfrentará a esas animañas, como una unidad, con esfuerzo, empleando y utilizando más que nunca todo lo que nos convierte en seres humanos. Todo lo que nos diferencia de ellos. En apenas unos minutos, las tropas norteamericanas aliadas de la sexta flota entrarán en la ciudad, iniciando así esta operación, que será continuada por las fuerzas de seguridad del estado apostadas en la zona centro. Lo único que han de hacer ustedes es usar todas las armas de fuego de que dispongan en sus hogares. Todas las que se han ido adquiridas a lo largo de los últimos años como medida preventiva, por si este día ha llegado. ¿Por qué ese día ha llegado? Vayan a buscarlas. Asómense por la ventana y no le entrego a estos malditos hijos de puta. Basta ya de sufrimientos. Demos de por fin una lección. Y echemosle de nuestra maldita ciudad. Tras unos segundos de silencio, un atronador murmullo se fue escuchando por toda la ciudad. Gritos y vitores alzaban a lo largo y ancho de Madrid, en señal de júbilo ante la posibilidad de que la gente veía de lograr una victoria que hasta ese momento sentían muy lejana. Parece que ha surtido efecto, dijo Mark, con una irrefrenable mueca de satisfacción en la cara. Cada vez se le dan mejor este tipo de arrengas, señaló Mirella, a la que no había visto subir hasta el azoteo. Deben ser los galones, respondió sonriendo. O tal vez el uniforme, añadió Mirella con mirada a la ciba. Alrededor de 20 minutos más tarde, tras repasar con detenimiento el plan y sincronizarse todas las fuerzas de seguridad que debían intervenir en la operación, comenzó la acción, justo en el punto en el que el día anterior parecía haberse perdido la batalla definitivamente. Las puertas del corte inglés de Callao se abrieron y los policías comenzaron a salir del edificio poco a poco, temerosos de lo que se iban a encontrar en el exterior. Ahí, tirados y haciendo con cuerpos destrozados por el suelo, estaban antiguos compañeros suyos, gente con las que habían compartido buenos momentos. Pero lo peor es reconocer entre los caminantes y conocidos transformados ahora en zombies, manchados de sangre con las ropas hechas quirones, ojos colgando, orejas desgarradas o miembros dislocados. Las pesadas puertas de cristal blindado del centro comercial se abrieron ruidosamente y atrayeron la atención de la veintena de zombies que en aquel momento deambulaban por la plaza. Los diez policías que habían comenzado a caminar no tenían muy claro qué hacer, de modo que Mark se adelantó, le apuntó al más cercano, apretó el gatillo y le voló la cabeza. Adelante, la victoria final está en nuestra mano. Alentó mientras disparaba de nuevo y acertaba a un segundo zombie que caía fulminado. El resto de los policías vieron roto el hechizo, que parecía mantenerlos en estado comatoso y comenzaron a disparar, soltando todo tipo de expresiones de rabia contenida, pasando del miedo paralizador a la furia, hacia aquellos seres. Vamos, en cada grupo de agentes comienza a caminar en las direcciones indicadas, ordenó Mark, mientras él mismo, sin dejar de disparar, se dirigía hacia la plaza de España. Miró a Tony y añadió, nos esperó un largo día, un muy, muy, muy largo día. No tardaron en escucharse los primeros disparos provenientes de los edificios de la Gran Vía. Los agentes que continuaban apostados en ellos comenzaron a limpiar la calle, para a continuación bajar y unirse a sus compañeros. Que algunos suban a los autos patrulla y avancen con ellos, dijo el comisario Armando Guerrero, que estaba situado en la plaza. Y recuerden, aproximense limpiando calle por calle, sin dejarse ninguna travesía sin expresionar. Mientras Mark avanzaba, y conforme el ruido de los disparos aumentaba de intensidad, escuchó a lo lejos el inconfundible ruido del cañón automático M230 de 30 milímetros de los AH-64 Abache, con sus 600 disparos por minuto. Estamos limpiando todas las zonas donde hay localizados más zombies, dijo en inglés por su intercomunicador una voz familiar. Especialmente en las zonas de extra radio. ¿Es usted, Colonel Moore? preguntó Mark, sin estar muy seguro. No me diga que no me reconoce, señor, intervino la nueva voz. ¿Subteniente Edmund Bendis? preguntó Mark inseguro, al recordar de repente la voz de su antiguo compañero en la base científica de los Estados Unidos. Más bien, teniente general, pero no se lo tendré en cuenta, respondió este. La llevo buscando desde hace tiempo, en cuanto supe que su paradero, no dudé en acudir. No lo puedo creer, exclamó Mark entre carcajadas. Veo que has progresado. No tanto como usted, gracias a la CIA, supe que todas sus andanzas habían sido bastante difíciles de creer. Desde que empecé a su pueblo europeo y me encargué en personas en recomendarle ante el presidente para organizar nuestras tropas en la sexta y llevar a cabo esta misión. Vaya, a este paso tendré que estrenar un blog o una página de Facebook, ya que todo el mundo parece saber más de mí que yo mismo, bromeó Mark. Pero mejor centrémonos en una misión. Póngame al tanto de la situación allá afuera, por favor. En estos momentos estamos usando a plena potencia los 12 Boeing C-17 Gloof Master 3 de transporte militar de que disponemos, respondió Edmund Bendis. Aterrizamos en el aeropuerto de Barajas, que encontramos convertido en un verdadero cementerio, y desde entonces se han hecho dos viajes forzados su máxima potencia hasta los 850 kilómetros por hora. Lo cual quiere decir que teniendo en cuenta su capacidad en estos momentos debe haber unos 2.600 soldados allá afuera, ¿no? calculó Mark, lleno de júbilo ante la noticia. Sí, en cuestión de pocas horas dispondremos de unos 12.000 bombres, agregó Mendis. Es una lástima no poder contar con las unidades españolas, pero no logramos encontrar a casi ningún soldado con vida en el aeropuerto. Lo estamos revisando ahora y apenas si hemos dado con medio centenar escondidos en habitaciones o armarios. Lo que sucedió aquí fue una verdadera tragedia. Un momento de la negligencia humana, se lamentó Mark, mientras tomó buena decisión sobre lo que debería de hacer con el general López Piqueras. Perfecto, pues tenían las instrucciones al pie de la letra. Divídanse en cuatro grupos y comiencen a rodear la ciudad. Purgándola desde afuera. Nosotros nos encargaremos de hacer lo propio desde adentro. Capítulo 26. Atando cabos. Hacia el mediodía todo marchaba según lo previsto. La potencia de fuego proporcionada por las fuerzas de seguridad española que partieron desde la plaza de Callao, unida a los soldados de la sexta flota, entraron desde las afueras y los propios ciudadanos disparando desde sus casas. Propiciaron que todo fuera incluso mejor de lo previsto en un inicio. La ciudad se fue limpiando a un ritmo muy superior al que pudieron haber calculado al principio. Por primera vez en mucho tiempo parecía que las cosas serían acordes con el plan establecido. Por si fuera poco, un grupo de ingenieros norteamericanos en pleno hostigamiento zombie había logrado dar con la avería que había provocado el apagón general. Toda la culpa había sido de una de las centrales eléctricas invadida por los zombies, que acabó colapsando al resto y que al final fue recuperada a costa de la vida de cinco soldados. Tras comerse un bocadillo un poco más tarde de las dos, Mark determinó que era hora de acudir hasta el Palacio de Buenavista, en la plaza de Cibeles, para visitar al general López Piqueras. No estaba muy lejos y caminando no tardaría mucho en llegar. Conforme avanzaba pudo comprobar cómo las calles por las que caminaba estaban libres de zombies. La gente, con armas en la mano, salían de sus casas con la idea de acabar de limpiarlas. Aquel día significaría un nuevo comienzo para la humanidad. A menos que la tramposa madre naturaleza volviera a ser de las suyas y se sacara de la manga un terremoto o se lo tragara todo. Deberían pasar unos diez o quince minutos cuando por el fin vio a Cibeles y alcanzó su destino. Deberá dejar aquí todas sus armas, le informó un cabo, en el segundo de los estrictos controles a los que sometía a todos los visitantes en aquel lugar. ¿Son para proteger al general de los zombies o simplemente no confían en mí? Respondió Mark, que dejó su pistola sobre la mesa y se dispuso a ser cacheado. Son las órdenes, argumentó el cabo, mientras la inspeccionaba para comprobar que no portara más armas consigo. Espero no encontrarme con ningún zombie y tener que defenderme de él a mordiscos. Objeto Mark. El cabo guardó silencio durante unos segundos, mientras miraba a su alrededor para comprobar que nadie los escuchara. La verdad es que no hace ni unas horas que estamos por aquí, y todavía no se ha acabado de inspeccionar el lugar, confesó el cabo. Procuro ir con cuidado. Hay rumores sobre la presencia de algún que otro de esos malnacidos por aquí. Cuando llegamos nos encontramos las puertas abiertas y a los pocos habitantes del lugar asesinados. Eso me pasa por hacer bromas que no debería, lamentó Mark, algo arrepentido de su comentario ante la perspectiva de encontrarse con algún zombie dentro. Tras caminar por algunos pasillos acompañado por el cabo, llegaron hasta una enorme puerta de madera custodiada por dos soldados de rostro imperturbable. Puede pasar, instó el cabo. El general lo está esperando. Mark entró a la habitación y la puerta fue cerrada atrás de sí por dos soldados que, de pie, la flanquearon montando guardia. El cabo permaneció afuera sentado con semblante paciente en un banco, a la espera de que el encuentro acabara. Desde donde estaba, debido sobre todo al grosor de la puerta, no podía escuchar nada de cuánto sucediera en el interior de la habitación, aunque no tardó en oír algún que otro grito de enfado. Estuviera sucediendo lo que estuviera sucediendo, parecía que la conversación había dejado de ser cordial por dos partes. Unos minutos más tarde, escuchó con claridad el ruido de lo que debería de ser el ventanal que daba al patio rompiéndose. Instantes más tarde, los disparos de un arma de fuego. El cabo se levantó con rapidez y se dirigió a la puerta, donde los dos soldados apostados junto a ella permanecieron en pie, petrificados, incapaces de tomar una decisión al respecto. Vamos, cobardes del demonio, le surgió el cabo. ¿Qué esperan? ¡Abra la condenada puerta de una vez! Los dos soldados intentaron abrir la puerta sin resultado alguno. Está cerrado desde el interior, concluyó uno de ellos. Ya lo veo. Pues échale abajo, insistió el cabo, mostrando maneras de futuro, sargento. Tras un largo minuto, la puerta seguía en pie, aunque no tardaron mucho en unirse varios soldados más, al escuchar los gritos y el estreno proveniente del interior. Poco tiempo después, lograban entrar, aunque el panorama no podía ser más desolador. Por la superficie de toda la habitación aparecían esparcidos restos humanos y la sangre parecía haber teñido el suelo y paredes en los que debía de haber sido una orgía destructora. El cuerpo del general, o lo que quedaba de él, estaba irreconocible. Solo los galones de la chaqueta parecían indicar la identidad de los restos de su poseedor. El rostro estaba destrozado, desfigurado, mientras que del cuerpo solo se habían salvado el tronco. El resto de las extremidades estaban dispersas aquí y allá. Encima del escritorio un brazo sobre el sofá una pierna, boca abajo sangrando también, y en apariencia inconsciente estaba el general hispanoamericano, que había acudido de visita. Presentaba claros síntomas de haber sido atacado y estaba igualmente cubierto de sangre. ¿Está vivo? Preguntó uno de los soldados que acababan de entrar, mientras de fondo se escuchaba el sonido de varios de sus compañeros vomitando tras ver la escena. No lo sé, respondió el gafo, pero salgan ahora mismo a buscar al condenado zombie que hizo esto y asegúrense de que pague por ello. Capítulo 27 El juicio Mark entró tranquilo en la habitación a pesar de que lo primero que notó fue la mirada de odio del general Piqueras atravesándolo. No tenía muy claro lo que pretendía conseguir con aquel encuentro, aunque sí lo que le gustaría que sucediera. Que no era otra cosa que lograr que aquel tipejo desapareciera para siempre de su vista. Tal vez, si tuviera una mayor capacidad de control sobre los zombies, una de tantas habilidades que en ningún momento se había molestado en desarrollar, podría intentar captar a alguno de los que me rodeaba cerca y dejarles hacer el trabajo sucio. No pudo evitar observar aquella majestuosa sala, en cuyo techo lucía una hermosa y vetusta lámpara de araña, con las paredes cubiertas de cuadros y tapices, y con muebles que debieron de haber sido labrados muchos siglos atrás. El general permanecía sentado frente a él, detrás de un recargado escritorio repleto de papeles, a unos diez metros de la entrada. —Veo que al final se ha animado a venir, ¿eh? —expetó el general López Piqueras, con tono de reproche. —Además de subversivo, es usted un imbécil. —Debe pensar que liberar a Madrid le da alguna especie de pre-venda o beneficio frente a la ley. —Creo que no lo entiendo —respondió Mark a lo sorprendido. —Le he hecho el trabajo sucio y he salvado centenares de miles de vidas, mientras que usted ha logrado que miles de soldados murieran devorados en el aeropuerto en el que los dejó tirados solos. ¿Y se atreve con esa historia a darme lecciones de moral? —No solo es un loco peligroso e incompetente, sino un sinvergüenza que tergiversa a la realidad a su antojo. El rostro del general López Piqueras fue acalorándose por momentos, hasta parecer una cafetera a punto de reventar. —Te voy a hacer fusilar, maldito malnacido. Te vas a enterar de quién soy yo. ¿Quién te crees que eres para venir a con acusaciones así e insultarme en la cara? —Mark asistía a la escena hipertérrito, concentrado y pensativo, observando a aquel general que, ante la indiferencia que mostraba a su interlocutor, iba perdiendo cada vez más los estribos. Al cabo de unos segundos, no pudo evitar preguntarse las razones por las que permanecía en aquel lugar, desperdiciando su tiempo con aquel ser tan insignificante. —¡Ahora mismo pienso ordenar que lo ejecuten! Continuaba el general López Piqueras. —Y con usted al resto de sus putos amigos. Es lo que debería haber hecho el primer día, cuando le vuele la tapa de los sesos a aquel imbécil que iba con usted. Fue entonces cuando sucedió. Mientras Mark se limitaba a escuchar la perotada, silenciosa y sin sentido de su interlocutor, debatiéndose entre sí, amenazarle de nuevo con algún farol o intentar ofrecerle una salida honrosa, notó algo que no era capaz de describir. Algo parecido a lo que ya le había sucedido tiempo atrás en Egipto. El estado de calma y contemplación se transformó de súbito en pura rabia irracional. Fue de repente, como si se le hubiera activado un resorte en el fondo de su mente. Sintió un leve punto que le estaba taladrando el cerebro, y activó sus sentimientos más violentos. —¿Te crees muy poderoso escondido detrás de estos muros, no? —Rodeado de tus soldaditos, y armado hasta los dientes. —¿No es así? —Bramón Mark al que la sangre iba teniendo la cara de rojo. —Pero no eres más que un cobarde hijo de puta que no vale una mierda. Y diciendo esto, agarró una de las pesadas sillas que había junto a él, y la lanzó directamente a la cabeza del general, que apenas tuvo tiempo para apartarse y ver cómo pasaba volando junto a su cabeza. Se estrellaba contra el ventana al trasero, y lo rompía en mil pedazos. —¡Maldito lunático! —¡No corre de más riesgos! —advirtió López Piqueras desenfundando su pistola. —¡Debería darte las gracias por darme la excusa perfecta para ejecutarte! Sin dudarle un segundo, apuntó con su revuelve a Mark, y le disparó dos arteros tiros en el pecho que le hicieron tambalearse hasta estar a punto de caer. —Creo que no ha tenido suerte, mi general —reveló Mark, apoyándose en el escritorio con una maléfica sonrisa dibujada en su cara. El general López Piqueras no tenía muy claro lo que estaba sucediendo. Su primer pensamiento fue pensar que Mark llevaba chaleco antipalas, pero no tardó en darse cuenta de que a esa distancia, casi a bocajarro, éste no hubiera servido de nada, por no hablar de que uno de los disparos le había atravesado al cuerpo, mientras que el otro parecía haberse quedado alojado en su infiterior. —¿Qué demonios está sucediendo? fueron las últimas palabras en vida del general López Piqueras. De continuación sintió las férreas manos de Mark apretándole con fuerza el cuello, para después lanzarlo al suelo, abalanzarse sobre él y comenzar a devorar su pecho a mordiscos de forma salvaje. Cuanto más gritaba el general, más fuerte y con más rabia mordía a Mark. Cuando éste se cansó de desgarrarle el tórax, comenzó a lanzar cabezazos contra la frente de su víctima para continuar iniciando un brutal ataque con sus puños. Había perdido la razón. Una vez más, Mark parecía contemplar la acción desde fuera de su cuerpo, horrorizado, impotente, con el miedo de no poder volver a tomar las riendas e imponer algo de cordura y racionalidad a cuanto sucedía. Tras sus puñetazas llegaron de nuevo los curales de mordiscos, que desfiguraron el rostro de su víctima. Masticaba todo cuanto se ponía a su alcance para escupirlo después. Finalmente, provisto de una fuerza sobrehumana, bien por su condición de semizombie, bien por los efectos de la adrenalina, llegó lo que parecía ser la parte final de aquella ejecución. Arrancó las extremidades de aquel cuerpo y las arrojó por la habitación. Por fin, henchido por su una orgía demencial, agotado por el esfuerzo y cubierto por completo de sangre y visceras, Mark perdió la conciencia. Capítulo 28 El juicio. El precio de la libertad. Mark no tenía claro el tiempo que había pasado desmayado. Calculaba que poco más de unos minutos, aunque sí era consciente de que había recuperado de nuevo el control sobre su mente. Cuando miró a su alrededor, sintió una repulsión indescriptible ante la esperpéntica escena que había orquestado, lo cual fue bastante bien para ayudar en la coartada que tendría que improvisar para justificar aquel desastre. Tranquilo. Tranquilo. Siga recostado. Le instó el cabo que le sostenía la cabeza. Ya pasó todo. Ha tenido en serio suerte. Perdón. Fue lo único que alcanzó a decir Mark, notablemente mareado. Han sido atacados por un zombi, pero parece que ha tenido suerte, joven. Añadió la voz del general Serrano, a su espalda. En breve le haremos un reconocimiento para determinar el alcance de sus lesiones, aunque no debería preocuparse mucho porque, de estar infectado, el trasto que lleva enganchado en la muñeca le habría hecho saltar en pedazos. Desoyendo los consejos, Mark comenzó a incorporarse con la ayuda del cabo. La escena era mucho peor de lo que recordaba. No podía creerse que él fuera el único culpable de aquella carnicería. Solo recordarlo le producía una enorme arcada y retorquijones. Pero parecía que no habría tregua para él, porque en unos segundos sonaron de nuevo unos disparos no muy lejanos, provenientes del jardín. —¿Qué demonios sucede? —preguntó el general Serrano, mientras se acercaba al ventanal roto y se asomaba con discreción. —Señor, al parecer han descubierto a uno de esos malditos zombies corriendo unos metros más al norte —explicó uno de los soldados que permanecían fuera. —Creo que ya lo han abatido. —¿Creo? —¿Cómo que creo? —bocifró el general Serrano. —Asegúrense, por el amor de Dios. Fue entonces. Apenas hubo acabado de pronunciar aquella orden cuando el general escuchó un extraño sonido a sus espaldas, como un martilleo sobre el parquet cubierto de sangre. Cuando se giró para intentar determinar el origen del ruido, lo primero que vio fue el rostro lívido y tembloroso de los seis soldados presentes y el propio Mark, que miraban en su dirección, o más en concreto hacia el suelo. Casi sin atreverse a viajar la mirada, dirigió un poco a poco la vista hacia sus pies, solo para comprobar cómo se movían hacia él los restos reanimados del general López Piqueras. La cabeza todavía sujeta al tronco, parecía querer avanzar hacia él y golpeaba una y otra vez contra el suelo, provocando aquel macabro repiqueteo. Pero la insania no parecía acabar allí. A unos metros, junto a uno de los enormes sofás de la sala, uno de los soldados pareció reventar de repente. Una pequeña explosión tuvo lugar y el soldado cayó al suelo entre gritos. Ante la pasividad de todos los presentes, el general Serrano desfundó su arma y comenzó a disparar hasta vaciar su cargador. Primero reventó la cabeza revivida del general López Piqueras, y a continuación, remató al pobre desgraciado que acababa de caer al suelo. Al explotarle en las manos el brazo del general que contenía el dispositivo de oscuridad, accionado al detectar los síntomas del contagio y transformación de su portador. —¡No me lo puedo creer! suspiró el general Serrano, incapaz de determinar qué hacer a continuación. Ante tal indecisión, se volvió hacia Mark. —Creo que será mejor que no le pregunte qué sucedió en esta sala mientras permaneció cerrada, ya que su historia está plagada de fisuras. —¿Qué digo fisuras? —Grietas. —Fallas. —No hay nada que cuadre, y lo peor es que no encuentro ninguna explicación mínimamente racional a todo este condenado asunto. —Miré lo borrado bueno. —Mi general. —Nos hemos librado de un dictador y hemos dado con el zombie culpable de todo ello. —Argumentó Mark. —Tratando de sonar convincente. —El general Serrano miró hacia el exterior, intentando no preguntarse qué hacía fuera aquella silla que obviamente había sido lanzada desde el interior de aquel salón en el que se encontraban. —¿Usted se encuentra bien? —preguntó el general Serrano. —Creo que sí. —respondió Mark, escondiendo los agujeros de bala infligidos por el arma del difunto general Piqueras y sintiendo cómo su cuerpo se iba regenerando poco a poco. —Pues lárguese de inmediato y siga limpiando Madrid de zombies, o lo que sea que estén haciendo allá afuera, ordenó el general Serrano. En lo que vi respecto a este asunto queda cerrado. A partir de ahora puede contar con todo nuestro apoyo. Intentaremos regrupar a tantos hombres como podamos, para que puedan ayudarle en el exterminio de esos apestosos descerebrados. —Muchas gracias, mi general. Me alegra comprobar que no estaba equivocado cuando le juzgué inicialmente. Se congratuló Mark. —Usted, en cambio, me desconcierta, joven —respondió Serrano. —Pero sea como sea, su trabajo parece resultar mucho más efectivo que el del resto de nosotros, por lo que poco tengo que objetar a sus métodos. Tras el saludo de rigor, Mark abandonó la sala dando gracias por la suerte que había tenido, y con la mente plagada de preguntas con respuestas que no sabía si eran incorrectas o simplemente no resultaban de su grado. ¿Se había acaso convertido en un mero instrumento más de la madre naturaleza? ¿Qué estaba usando a su antojo cuando necesitaba? ¿Era él ahora el brazo ejecutor de una posible entidad sobrenatural? Y lo peor de todo aquello, era preguntarse hasta qué punto dominaba su propia mente, o era dueño de sus actos. Tal vez su imaginación estaba sobreexcitada, pero el caso era que, impulsado o no por elementos externos, acababa de cometer un acto que iba en contra de todos sus principios básicos, convirtiéndose en juez, jurado y ejecutor. Y lo peor era que sentía que el resultado con aquel tipo muerto, resultaba de lo más conveniente, así como también satisfactorio. Epílogo Siguiendo las previsiones más optimistas, antes de que anocheciera la ciudad de Madrid, quedó prácticamente limpia de zombies, aunque ya no era del todo necesario esta urgencia. Una vez recuperado el sistema eléctrico, sí que resultó de lo más conveniente realizarlo, en aquel corto plazo de tiempo, por la inyección moral que supuso para la ciudad y el resto del país, incluso de todo el continente. La noticia notó en dar vuelta al mundo, a través de los canales de comunicación que permanecían operativos, y fue recibida con alegría, satisfacción y alivio. A pesar de ello, a lo largo de las siguientes jornadas, raro fuera el día que no apareciera por Madrid algún zombi escondido bajo un auto, atrapado en un contenedor o perdido en un callejón oscuro. Pero aquello no fuera sino una anécdota que no empeñaron en una victoria hasta el momento sin precedentes para la raza humana. Había que remontarse en los triunfos, de mediados de los años 80, durante la guerra del primer alzamiento para recordar algo así. La península ibérica no tardó en quedar libre de la amenaza zombi, siguiendo un plan de reconquista detallado hasta el más mínimo detalle por Mark, basándose en la experiencia adquirida en Madrid y en planes sencillos basados en el sentido común y la precaución, más que de la prepotencia y la confianza. Si había alguna verdad detrás de todo aquello, era que no disponían del más mínimo margen del error, sino querían dar el traste de forma definitiva con la esperanza de recuperar el terreno perdido. Muchas fueron las batallas liberadas a lo largo de las siguientes semanas, y de todas ellas, de una forma u otra iba siendo reportado a Mark en el centro de mando improvisado en Madrid, en un intento de coordinar de mejor manera posible toda aquella operación a escala continental. Las victorias se fueron sucediendo, gracias a gran parte del ejército alemán, que habían logrado mantener fuerte en su territorio a la espera del momento de iniciar las operaciones del exterior. Pero entonces sucedió, justo cuando las cosas parecían por ofir encaminadas hacia la victoria definitiva, con las tropas europeas apoyadas con los expertos soldados de la sexta flota. El primero en recibir algo fue Mark. Deberían de ser las tres de la tarde cuando encerrado en su despacho, contemplando los planes de recuperación de Bélgica, sintió un tremendo dolor de cabeza. Al principio fue como una ligera punzada, después como si escuchara campanas en su interior y finalmente como si un martillo le golpeara de dentro de hacia afuera. La intensidad del dolor iba en aumento, hasta que cayó al suelo retrociéndose en plena agonía. Cuando el sufrimiento remitió por fin, sin saber si habían pasado segundos, minutos u horas, intentó incorporarse. Tardó varios minutos en lograrlo, y cuando lo hizo, le vino a la cabeza una visión que le heló la sangre. A lo largo de las últimas semanas había un dato que se le había escapado de todo aquel engranaje, en aquella partida de ajedrez que estaba librando. Se había olvidado de la reina negra, de la pieza principal del enemigo, y por desgracia para todos ellos, había hecho por fin su movimiento. La concentración de zombies situada en África había sobrepasado la muralla que los contenía, y marchaba ahora en más hacia ellos, invadiéndolo todo, engullendo ciudades, destrozando pueblos, devastándolo todo a su paso. Miles de millones de zombies se habían quedado sueltos condenándoles a la que parecía la extensión definitiva de la raza humana, a menos que lograran dar con una solución al problema, con una respuesta a un acérdico que desconocían, lo que dificultaba enormemente la posibilidad de acierto. Se cernía sobre ellos un panorama, incierto al que pocos lograrían sobrevivir si no se actuaba con rapidez. Parecía que la batalla final estaba aún por librarse, y que no se ganaría solo con la ayuda de las armas.